¿Qué tranza esos mis skate? Color cartón mojado para los de la loma, mis duvalines de vainilla. Sean bienvenidos a este El Octavo Arte, su podcast de preferencia. Estoy aquí con mi carnalito el Pelu. Pelu, ¿cómo has estado, cabrón? ¿Todo bien, Sammy? Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar otra vez El Octavo Arte en este episodio número 11, si no mal recuerdo. 11 del pasado estuvo el señor Polo Maya hablándonos de Barcelona. Sí, sí, sí. Y este, pues tenemos una sorpresota increíble porque, pues, la verdad, yo creo que tenemos a alguien que representa muy bien el skateboarding mexicano. No hay sin duda más y quién mejor que nos lo presente que mi veneno, veneno, benigno, benentodo. Misami Ortiz Adorado, buenas noches a todos. Oye, este cabrón no le tiene miedo a nada, a la cancelación, a nada. Muy bien, me gusta, me gusta que tengas esos pelotones, Misami. Buenas noches y, bueno, pues, me tocó presentar al invitado, pero, pues, primero que nada les voy a dar las buenas noches a todos ustedes también. Gracias por ver este podcast. La verdad es que estamos muy emocionados de llegar al onceavo, octavo arte. Y, bueno, pues, aquí está el señor Raúl Mendoza, aquí, in the flesh, en su carne, el Ruli. Pues, hay historias para contar hasta donde digas basta y, bueno, seguramente debe de tener bastantes cosas que decirnos hoy. Y, justamente, de eso nos gustaría hablar. Mi Ruli, ¿cómo estás esta noche, cabrón? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento, trabaje, trabaje. Qué buena onda, qué buena onda. Construyendo más rampas cada vez. Rampas chiquitas, grandotas. Cuando, donde se dejen, ¿no? De concreto, de madera, de lo que se dejen. ¿Toda la vida has construido rampas o, 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 o sea, me refiero a que dijiste, Ah, yo quiero construir rampas, papá, don Bal. O, ¿qué? ¿O cuándo fue? ¿O qué sin ser dentista? Como de adolescente empecé a construir rampas. Más o menos. Como a los catorce, trece, catorce, hasta un... Sí, pues, yo empecé patinar a los trece. ¿Cuál fue la primera? Tabla y ladrillos, ¿no? A ver. No, la primera, yo viví en Balbuena, bueno, viví en Pantitlán, pero patinábamos en Balbuena. ¿Y en la fuente? No, 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 patinábamos en los retornos de Balbuena, en el retorno once, en la veinticuatro. Bueno, era como donde tenía mis amigos, porque yo estudiaba en la peli, bueno, en una escuela ahí, en la Jardín Balbuena. O sea, tú de Pantitlán te quisiste ir a la ofresa. Sí, pues, éramos... Es la ofresa Balbuena, es la ofresa Balbuena de Pantitlán, ¿no? Pues, así del oriente, o sea, porque fue una colonia que creció ahí con todo el tema de la central de abastos, de la viga, o sea, fue una colonia muy próspera en algún momento. Medio californiana, tenía sus palmejas. Hay una historia bien interesante de ahí, porque se parece a California, sí, nos trajeron unos arquitectos, este, de, precisamente de Estados Unidos, y querían hacer como, simular la Jardín Balbuena, como era, como, pues, como en Estados Unidos, ¿no? Por eso tienen los callejones, los alis, y todo ese desmadre. No, diga. Y realmente sí lo hicieron estudiantes mexicanos que estuvieron en Estados Unidos, e hiciera como la idea. Hay una historia ahí larga. Güeyes con licra y en patines. ¿Qué dijeron? Aquí en este, como que nos faltan unos, unos patinetos, a ver tú, pinche, realmente. Tiene cara, tiene cara de patineto, por favor, a ver, tráigalo. Sí, esa parte del oriente, sí estaba como medio fresona, ¿no? Entonces, tu primera rampa, ¿o cómo fue? Mi primera rampa la hice, había una con azupo, la que ahora es el Walmart de Fraser Brande. Ah, ya, ya, ya. Y cuando era, era con, sí, era con azupo, había unos palets y pedazos de madera y todo tirados en uno de los costados, y llegamos entre mis amigos, un diablito, así, patinetas y todo, y nos los llevamos a casa de otro acuate y, pues, ahí empezamos a atornillar y ahí a romper y a hacer puras durabilidades. ¿Qué edad más o menos, recuérdame? 15 años. Ya. Haz de cuenta, 15 años. ¿Fue una buena rampa la primera o fue un Frankenstein? Nah, pues, un mostrazo. No, no, aparte yo tenía poca paciencia. Porque empezaba, empezaba a construirla y de repente me desesperaba y así, pero hasta luego hasta alguna rompía así de que, ah, ya no quedaba, ¿no? Pero ya después de un tiempo, pues, ya empezaron a... Pero, ¿cómo supiste hacer la primera rampa? O sea, ¿qué decías? Güey, la vi en tal lado. No, antes había unos planos de Trasher, que era como la gente compraba, o sea, se hacía de sus rampas. Eran unos planos que era como un, este, un fanzine, que obviamente... Como el huevo Kinder, ¿no? Que te viene como a armarlo. Así, en las tiendas de skate había, este, VHS de Skateboarding y tenían los planos de Trasher ahí. Hola, yo soy Ray Mendoza y te voy a enseñar a construir una rampa. No, y obviamente, pues, como los planos eran un fanzine, la gente los engrapaba, les sacaba un chingo de copias y era lo que te vendía, las copias, ¿no? Porque, de hecho... Eres el fanzine con ayuda de tu papá y el 90% no la podía hacer. Y el rock de sí. O gran papá, que es Don Val, ¿no? Saludos a Don Val. Saludos a Don Val. Sí, mi papá, precisamente Don Val, aludiendo al Don, él corría motos de cross, entonces tenía muchas herramientas. Y él siempre fue de herramientas. Entonces, pues, yo agarraba y le decía, oye, voy a construir una rampa, ¿no? Y me pasaba así las más peligrosas. Llévatelas, órale, órale. Con cuidado, con cuidado, ¿no? Y, pues, yo siempre estuve familiarizado con las herramientas. Yo recuerdo que de 7, 8 años llegaba mi papá, agarraba un escritorio, subía su moto y así tenía unos cajones de metal y empezaba así a desarmarla toda. ¿Como cirujano? Ajá, y a Raúl, a ver, este, yo creo que me empezó a gustar el tíner porque me daba mi brochita, así, a ver, bujías, bujías, a ver, yo te lo voy a pasar y tú vas limpiando, ¿no? Y, pues, así mi papá, pues, siempre con herramientas. Entonces, pues, estuve muy familiarizado desde chiquito. Y cuando vi la necesidad de hacer una rampa, dije, ah, pues, las herramientas. Pero todavía nos fuimos hasta las rampas, güey. ¿En qué momento empieza el skateboarding en tu vida? ¿En qué momento? Precisamente en Balbuena había un amigo Marco que él andaba en bicicleta y eso fue como por el ochenta y cinco. Ajá, me acuerdo. Oye, en el temblor, creo. Ajá, porque yo para el temblor yo ya patinaba, porque me acuerdo que. Me robé material del temblor, ¿no? No, no, sino que. Ahí era de todas las casas de él. Lo que quedó con él era de rampas para mí. Y fuimos a ayudarle a una maestra de la secundaria a sacar sus cosas del teatelolco. Y mi papá se llevó dos patinetas que teníamos ahí, una patito y otra peor, así. Y, pues, una que estaba como, ahí como patinetas. Porque en mi casa siempre hubo patinetas y había patines. Había de las estas, de las freeformers. Esas como de plástico, así como penisas de cuenta. Ya, ya, ya. Y, bueno, a mí me empezaron a gustar como las tablas, este, los pescaditos, ¿no? O sea, los más, este. Comunes. Ajá. Para eso, ¿qué? Para esos tiempos. Sí, claro. Y me acuerdo claramente que con esas patinetas subieron muchos muebles de, y los pasaban por los pasillos del teatelolco para bajarlas del, de, evidentemente el teatelolco estaba cayendo. Entonces fue como los diablitos que se ocuparon en ese tiempo. Por eso me queda muy presente que para el 85, para el temblor, yo ya patinaba. Ya. Y, bueno, influye ser amigos, ¿no? Este cuate andaba con sus bicicletas y todo, es más jaro y todo, este, puro, ¿qué hacían estos güeyes? Que eran como giros, ¿cómo no? Este. Ya, ya, ya. Como freestyle. Flatland, ¿no? Esa madre. El caso es que empezaba frecuentemente por las motos a Laredo, íbamos a Mall del Río y mi papá comprábamos, este, pues, a todas mis hermanas y yo corriamos motos, entonces frecuentemente íbamos a, era la pasión de mi papá, así durísimo. Entonces íbamos, comprábamos, este, accesorios y las botas y eso. Y una vez pasé y viven en una tienda en el Mall del Río que había patinetas y me acuerdo, pues, me acuerdo unos high, no sé, skate high, ahí de palmeritas, ¿no? Y yo así, wow, no, o sea, no sabía ni, pero, pues, ya, no sé, me llamó la atención un chingo. Y yo le decía, papá, ¿quiere una patineta? Y yo le decía, no, ¿cómo crees? También pinches caras, ¿no? Y una vez, este, le dije, bueno, ¿qué bicicleta? Entonces le pido a mi papá una bicicleta y le doy la lista y todo, comproba todas las revistas antes, pero todo era como las biblias, revistas gigantes, ¿no? Había una que se llamaba BMX Plus, que era de puro BMX y ahí aparecía un catálogo y le decía, no, pues, quiero estas llantas y esto, ¿no? Entonces ya se lo doy a mi papá, él viaja y cuando regresa me dice, no, está carísimo, te trajo esta pinche patineta. Como el abón, güey, que la apartabas ahí. Y me trajo una macaja de fibra de vidrio, así como de esas que parecía como submarino, que podrías guardar sustancias adentro, así, ¿no? Así como huequita y este, y me trajo esa con un tail redondo y con esa más o menos empecé ahí como a subirme y ya de ahí, pues, este, acerqué ahí a, supe del hoyo punk, posteriormente fue la fuente. La fuente. Y en ese tiempo yo estaba en la primaria y mis hermanas en la secundaria, entonces yo salía a las doce y ellas a las dos, entonces yo tenía dos horas para deambular por toda la pinche colonia, güey. O sea, me conocía todas las azoteas, o sea, ya te imaginas. Calzones de vecinos. Cuando la gente podía, los niños podían deambular así sin ningún problema por las colonias. ¿Qué era travesura? Y una vez me decían, oye, hay una, este, ¿conoces el hoyo punk? Y yo, no, es donde la gente patina. Y yo, no mames. No mames, qué chingos. Pero mucho ojo. Totalmente. No. Me acuerdo que la vez que, este, que fui, o sea, yo medio patinaba, ¿no? O sea, vaya, me subía, ¿no? Entonces, me da, casi que se me hace en el mapa, ¿no? No, pues, mira, te vas por aquí, por acá, ¿no? Llegas a Iglesias Calderón, así. Yo estaba en una escuela en Iglesias, en Genaro García, y Iglesias Calderón, pues, es la que sigue. Sí. Entonces, ya, total, que me voy solito y me voy acercando y a lo lejos estaba la fuente y había como donde estaba la tienda, la bodega, y en medio, había un medio tubo, güey. Pero un medio tubo que le había hecho la expo deporte, ahí con la gente old school de aquel tiempo, el Moi, Mario, Hicama, bueno, este, pues, los gatos, o sea, gente de la avenida 8 que patinaba. Y, así, cuando lo vea a lo lejos, güey, así, hasta me escondí detrás de una palmera, güey. Y me decía, no, ¿qué es eso? Un ovni, ¿no? No, güey, imagínate al Robert, güey, así con el, no, hasta acá, güey. Todavía. Flecos así, güey, no, todos con sus flecos así, ombligueras pony, así, de sus, este, sus playeras así de cuadritos, es que se usaban así como, como con, este, cola de, este, de pingüino, ¿no? Todos con sus lentes Ray-Ban de espejo, güey, así, todos greñudos, así, ¿qué malo es que es eso, güey? Y, o sea, así, ¿no? Muchos pinches monstruos. Usaban unos shorts Rector. Tú con tus mangueras y tus zapatos. Unos shorts. ¿Cómo es que? Con mangueras y zapatos, ¿no? Zapato ortopédico, güey. La manguera ortopédica. Ah, empezaba cabrosísimo, güey, o sea, así era, fue impresionante, güey, muy, muy impresionante. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí, pues, tomaste la cuenta? Yo empecé, no, no. No, mamá, ya apenas tiene como 15 años, güey. Pero si te juntaste con el, si llegaste y te, te aceptaste. No, güey. Aceptaron en una, no, no, no. ¿Sabes a todos estos güeyes disfrazados, todos bien pros? ¿Cómo fue el pedo de...? No, o sea, primero, pues, te impacta, ¿no? Y ya después ves al Robert con toda su familia de Borón. Es un pollo atrás de la rampa, ¿no? Y cabalos huesos. Y todos, no, es que lo veo con eso, ¿no? Y ellos sacaron las caguamas. O sea, digo, yo, pues, estaba yo chiquito. O sea, yo estaba en la primaria, güey. O sea, nomás date cuenta, ¿no? Ni 15, güey, ni 10. Ajá, no, ni 15, güey. Sales de los 12, 12, 13. Y ya cuando veo toda esa farándula, digo, no mames, de ahí soy, cabrón. De ahí soy, está bien chido ese pedo, güey. Entonces, esperabas las 12 del día de todos los días para irte a las dos horas ahí. No, sino que esperaba que no hubiera nadie, güey. Ah, te da pena. Ajá, o sea, obviamente, ¿no? Y ya este, y mi papá sí fue como, fue como, estuvo como muy cerca de, pues, de nosotros durante la infancia, ¿no? Digo, pues, prácticamente todo el tiempo, pero era como muy condescendiente. Oye, papá, quiero patinar. A ver, ¿dónde se patina, no? Entonces, me llevó un papá y fuimos y. Papá, quiero la fuente. Ajá. Y este, y, bueno, casi. Papá, quiero a tu hijo. Quiero la fuente ahí. No, y me acuerdo que hasta mi papá le dijo, oye, ¿a quién le puede dar clases a mi hijo, ¿no? Le dijo a esos güeyes, ¿no? Y todos así, eh, ya sabes, todos bien este, bien coño. Y ahí me bulearon un rato, hubo un tiempo que me subí buleando porque ya me veían como, o sea, que me venía con su papá. El fresa o en el fresa. ¿Cómo era la buleada en ese entonces, güey? Porque a mí me tocó, no sé si a esos también, que llegué al chopo y que me roban un día y que si no sabías hacer holita, pues, también te mazapaneaban casi, casi, güey. ¿Cómo eran las buleadas en tu época, en los ochentas, no? O sí, principios de los ochentas. Broma, mucha broma, o sea, mucha broma, mucho apodo, o sea, no era, o sea, era más sano, güey. O sea, ¿sabes? Digo, al final de cuentas yo era un chavito de catorce años conviviendo con güeyes de diecinueve, güey, veinte, o sea, lo mismo que pasa ahorita, ¿no? O sea, y pues estos güeyes ya están, me acuerdo que esos güeyes me subieron por primera vez al metro, güey. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, nos fuimos a la, fuimos. No, no. No, no. No reía mi chofer y yo dije. No, no, no. Ay, déjalo, vámonos en metro. No, obviamente, bueno, pues, yo conocía a los delfines. ¿Tos cómo te ibas a la escuela, güey? Sin el... Me llevaban, güey. No, ya, 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 ya. O sea, viví en Patitlán, pasaba en papá, nos dejaba a todos en la escuela y de ahí nos íbamos directamente. Se iba a trabajar y lo regresaba por nosotros. O sea, pero, pues, digo, también, pues, Patitlán, Zaragoza, digo, no estaban. Oye, pero ya pasemos a la fuente. No, ¿cómo llega? No, espérate. Ahí se está bien chingón todo el mar. Ahí, vamos, vamos mejor a la ronda de rumores de Ruli, ¿no? Ajá, sí, sí. A mí me contaron y me han enseñado videos de que Tony Hawk patinó en el patio de tu casa, güey. ¿Cómo chingados pasó eso, güey? ¿Qué? Pero pasó, ¿no? Obviamente pasó. ¿Qué año fue? 90. Fue en el 90. ¿Cómo fue el acercamiento? O sea, tú en cinco años ya tenías a tu hijo aquí en tu casa. Sí, cuando yo empecé a patinar y mi papá siempre fue biznero. Entonces, él iba a Laredo, traía cosas de motocicletas y vendía cosas y vendía chacharas y hacía, o sea, siempre fue muy, muy biznero. Y yo siempre lo vi. Entonces, él era como mucho de, pues, como de incitarnos a que fuéramos bizneros, ¿no? Y me acuerdo que un día estaba ahí patinando ya con estos güeyes. Yo ya estaba más cerquita de ellos, ya me hacían el paro, ya me ayudaban, ya me había comprado otra tabla, ¿no? Porque con la tabla que traía, pues, o sea, te la pasaban burlándose de mí. Me compraron una… ¿Qué traes? ¿Como una Bariflex? No, la primera era una… No, no era Bariflex, era… Acabo de decir la marca, güey. Sí, sí, sí. Era una de plástico, güey. Sí. ¿Pero era dos, tres o…? No, no, era de juguete, güey. Era un juguete, güey. Era este… Ya después me compré una Gator Stick. Me la trajeron de… Me la trajeron, bueno, se consiguió y me la trajeron con la lija de colores, güey. Uf, no, puta, más buleada, güey. Pero bueno, previo a eso, pues, yo me di cuenta que la gente se le rompió una tabla, o sea, del grupo de los que patinaban ahí en la fuente, bueno, en el hoyo punk, lloraban, güey. Sí, pues sí. O sea, no mames. No, pues es que… Las tablas las veías con unas placas de solera, así como si fueran rieles, que les ponían solera, güey. Y ya veías patineras con tres o cuatro soleras, güey. Porque imagínate, estabas hablando de los ochentas, güey. Si te rompió una patineta, ¿pa' cuándo, güey? Sí, no, no, mames. Así donde conseguías valeros, tornillos, accesorios. No había tiendas ni nada. No había tiendas, no había nada. O sea, nada, nada, nada. O sea, por eso fue la gente solamente que alguien viajara. O sea, solamente que alguien viajara, podía hacerte una patineta. Pero como tal… Sí, pero ¿y Tony Hawk? ¿Qué estaban sentados, Tony Hawk? Oh, que… Ah, güey. Que la cuente, cabrón. Deja que la cuente. Bueno, ya. Checoete en las malgas. Llegó Tony Hawk y me vendió una tabla, ¿no? Voy a hacer un resumen. Te voy a decir que está padre, ¿eh? Porque ahí te va, güey. O sea, como que ahorita las generaciones nuevas, güey, de repente como que con tanta red social ya no se enteran de quiénes son los que todavía están ahí, que pues, güey, son la mamá de los pollitos, ¿me entiendes? Entonces, está padre que lo platiques como toda la historia. Yo estoy contento. O sea, mi Lurge, porque la he escuchado millones de veces. No, güey, o sea… Pero no seas egoísta con nuestro auditorio, por favor. No, he escuchado que ha estado Tony Hawk, pero quiero ver el acercamiento. Este tema es… Bueno, voy a tratar de ser breve. Ok. Cuando me doy cuenta que no hay patinetas en México y mi jefe está viajando cada quince días a Laredo, le digo, oye, papá, hay un Disney. Claro. Los pobres no tienen, papá. O sea, tú fuiste la cabeza de todos los padres. Yo fui a decir, oye, papá, están sufriendo, cabrón. Hay que traer unas patinetas, güey. Hay que traerlas, hay que traerlas, hay que traerlas. Entonces, empiezo a insistirle, empiezo a insistirle, empiezo a insistirle. Y un día hacemos un pedido igual, así con una revista, con una Transworld. Hicimos un pedido. Sí, te voy a Transworld. Y cuando hacemos el pedido, lo mandamos con un agente aduanal y todo, pues iban a salir carísimas, ¿no? Y por alguna circunstancia, mi papá viaja a Los Ángeles, conoce a una estadounidense, muy amiga de él, son muy, muy, muy amigos cercanos. Y conocen a los dueños de Skull Skates, que son estas, este, ¿cómo se llama? Don Peters, o sea, salen, hicieron su propia marca, Skull Skates, y compran doscientas patinetas. Y vienen las doscientas patinetas con los que vienen separadas, todas las llantas eran OGs de colores naranjas, verdes, todos los trucks eran, este, Goldwins. Y lo mandan todo así, es más, la lija venía como cortada ya, güey, o sea, ya con la forma de la tabla. Sí, ya. Entonces, creo que hace un paréntesis, OG era de ese tiempo y regresó, porque ahorita OG es gigantesca. Sí, sí, es en Santa Cruz, es la línea de NHS. Goldwins no regresó, es lo que ya era gigante. Sí, no, Goldwins todavía está. Ah, sí, sí. Si tú te pones. Pero más para Lombards, ¿no? Ah, se metieron muchos Lombards. Yo pensé que ya había sido el estilo ya. Sí, en aquel tiempo había los e-rollers, había unos trucks que tenían, eran las llantas y un rodillo en medio, con baleros, para que hicieras unos granizotes y te fueras así. O sea, le salía esa madre así, ya podías. Había unos que se llamaban tracker. Los tracker, los tracker traían unos plásticos que se los ponían, los tracker con sus coppers. No. Que eran como unos rieles para proteger el truck. Ajá. Y aparte les ponían. Como una fundita así. Había lo que le hacían lapper. No, digo, no sé si sería el nombre apropiado, pero en el truck trasero había un pedazo de plástico que se lo atornillabas, entonces cuando no subías la banqueta, se subía solita. El jabón, ¿no? No. No. Había uno que era un freno. Ese no. Sí. ¿Qué es eso? Es ese. ¿Ah, sí? No, 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 no. Hace cuanto, ¿está el truck? Es el truck aquí, ¿no? O sea, es tabla, 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 aquí el truck. Nose, el truck trasero, en esta parte llevaba un pedazo de plástico que se lo atornillabas a los rat, bueno, a los, a los tornillos. Y llevabas el copper, el tail, el nose, los rieles y esa madre. Y esa madre, cuando, cuando quería subir una banqueta, llegabas, hacías un manual, llegabas, estrellabas la tabla y solita subía. Ah, ya te entendí. Casi. Ajá, como un, sí, como un no completo, como un quali. Ajá, pero haz de cuenta que. O sea, haz de cuenta que la tabla así, esa madre así, cuando chocas, pues ya. Exacto, y era de plástico, y era de la mierda. Verga, qué chingón. Características que los rieles. Como para no colgarte. Ajá, estaba, estaba cagadísimo. El caso es que nos mandan esas cosas y es, y es cuando empezamos a, yo ya tenía 15 años para ese momento. O sea, bien biznero desde morrito, güey. No, mames. No, digo, se lo, se lo debo muchísimo. O sea, a los 15 ya tenías, empezaste el imperio. Sí, y mi papá, yo me acuerdo que muy bien que tenía 15 porque me acababan de dar mi permiso de conducir, que antes te los daban en, este, a los 15 años. Joder, mamá. Y. Sí, tenías 3 años. Ajá, entonces mi papá tenía una, una sur, una vagoneta, y me llevé como 10 patinetas a Polanco, a San Agustín. A vender. Y las vendí en un día, güey. No, mames. Y mi jefe dijo. ¿Cómo te fue? Ya tiene para su casa. No, a ver, a ver, a ver. A ver, para su casante, maldita besita. Esto sí es negocio, cabrón. Vio, vio el negocio y dijo, ay, cabrón. Ah, ching, a poco sí, güey. ¿No? Entonces, a partir de eso. Cómprame la fuente. Él, él, yo tenía, él me decía, ok, esta es tu mercancía, ¿no? Vendela. Ah, guay, guay, guay. Entonces, ya me la, la vendía y le decía, dame más. Entonces, yo llegaba y le compraba la mercancía. O sea, mi papá la tenía en su clóset, así debajo de un clóset tenía una, con una. No, madre. Un doble fondo. Y de ahí sacaba así las, este, así ha dado las revistas de adultos y sacaba las patinetas y todo y así me las daba. Y empezamos a vender y se empezó a vender bien cabrón. Entonces, le dije, oye, papá, ya empezamos a hablar. Y yo, oye, pon una tienda, güey. Va, órale. Entonces, en el retorno uno de Fraizer Bando, en la casa de un amigo, Daniel, ahí del grupo con el que patinábamos, en su garage una vez pusimos una vitrina, colgamos unas tablas, pusimos unos postes y nos sentamos como pendejos, pero a que algo pasara, ¿no? Pues un retorno de barbuena, pues nadie pasaba, ¿no? Pero ya al poco tiempo empezó, empezó como un poquito más la gente a patinar. Ahí fue donde empecé a hacer mis primeras rampas. Ya. Tenía como 15 años. Entonces, era la rampa de la tienda, ¿no? Entonces, empecé a hacer rampitas. Pero, ¿esta no es la locación del bar que todos conocemos o sí? No, este fue el primer. Primero fue, ajá. No, tomo una tienda a la que está como. No, lo que pasa es que fue en el mismo retorno, porque el primer rival es que ella estuvo en el retorno uno de Iglesias Calderón, en la casa de... Ah, pues ese, ¿no? Primero fue en casa de Daniel, este chavo, y ahí se empezó, y posteriormente nos pasamos al retorno de 17 de Fraizer Bando. Que está sobre Fraizer Bando, casi casi. Y estábamos en una casita roja, que tenía una casita roja chiquita, y luego nos pasamos al gimnasio, pero antes de eso ya teníamos, ya habíamos pasado por otros dos locales. Que es donde está el Dormimundo en la esquina, ¿no? Ah, el Dormimundo, sí, es el Dormimundo. Pero antes de eso, pues ya hubo una tienda aparte, y papá sí puso las pilas, empezó a importar, empezó a comprar cosas. Por ahí surgió J, J, este, César, César Delgado, el J-Skate. Una leyenda, claro. Sí, el J-Skate fue el, este, él estudió en Estados Unidos y empezó a patinar, y él prácticamente fue el que trajo el skateboarding a México. O sea, el skateboarding así chingón, o sea, lo trajo él, porque pues él traía a patinadores, a John Aguilar, a Laquel Canales, o sea, gente de la vieja escuela que pues son leyendas, ¿no? O sea. Entonces, ¿en qué colonia fue la primera colonia que se patinó? ¿No fue en Valbuena? No, ¿qué, dónde se patinó? Ajá. No, hay muchos debates, o sea, el Oggi dice que en el Parque México, otra gente dice que en Tecamachalco, otras personas. La realidad es que el skateboarding en México surgió de manera paralela en dos núcleos económicos muy peculiares, porque las únicas dos formas que tenías para obtener patinetas en México era o que tu papá fuera bracero y te la mandara, o que tuvieras un chingo de feria y fueras a pasar el verano en Los Ángeles y te la trajeras. Entonces, el deporte empezó a crecer simultáneamente en colonias como Polanco, Condesa, las Lomas, y en el Oriente, en Nesa, en la Agricola Oriental, en Pantitlá, o sea, como todas, porque eran como estas dos orillas. O sea, tú ibas a un concurso en Polanco, en San Agus, no, es increíble, güey, o sea, porque estaba la fresicisísima y estaba el barrio, totototete, y pues, chamacas del colegio francés, o sea, era un ambiente así como muy... Muy amarte duele. Muy Stranger Things. No había clase media. Muy amarte duele, jodidos y ricos. Y... Ándale. Jay era distribuidor de marcas muy importantes, el de Powell, de Zorlac, de un chingo de marcas, y mi papá empezó a comprarle a él directamente, apareció la tienda de asfalto, aparecía un Manolo Petacas, así se llamaba la tienda, una tienda de maletas. ¿Asfalto fue Christopher, no? No, asfalto es una tienda de corripio, mucho más antiguo, de hecho su hijo retomó el proyecto de asfalto, y tiene una tiendita y da clases, buenísima onda, súper chidos. Y cuando empezó a crecer toda esta industria, el Jay ya le vendía mucha gente, y nos dicen oye, va a venir, va a venir el Bonds Brigade a dar un tour, viene a Guadalajara, a la pista de Dukis. Bueno, me salté a dónde iban a patinar, pero bueno, ¿quieren llevarlo a México? O sea, lo quieren recibir. ¿Y por qué la iniciativa de venir a México de Bonds Brigade? Porque evidentemente ellos estaban, pues es que estaban. Hay un señor que se llama Don Bal, que nos compró un chingo de patinetas. Se fueron a Guadalajara, o sea. No, pero ellos estaban dando cuenta, me imagino. Sí, no, pero es que es una industria, siempre fue una industria, y aparte, pues digo, estaban en su boom, la Vos Brigade, las Monta, y el Magui y el Alexanderson acababan de sacar el, no sé, no, el público de Mindful mucho más adelante, acaba de salir el, fue como un año después del Animal Shine, o sea, de lo que les estoy hablando, o sea, no había casi, ni siquiera había Street, güey, o sea, yo vi las primeras cosas de Street, güey, o sea, hay mucha gente en México dice, yo fui el primero que hice eso, ¿no? No, güey, no mames, güey. No mames, güey. Todos esos fueron muchísimas, o sea, mucho más antes que todo lo que estás platicando, Sí, no, o sea, los primeros videos de Street que existieron eran Wilson Fire y Street on Fire, que eran de Santa Cruz, güey. Y salía Jason G's, este, Tom Knox, o sea, como patinadores de aquellos, güey, así. ¿Ya estaba Mar González o no? Mar González, Mar González siempre estuvo en Vision. Ajá, Mar González vine de Vision junto con este, el Psycho, bueno, con este, ¿cómo se llama? Marc Anthony, el de Gator, y bueno, toda esa, toda esa generación de aquel tiempo. Y, y por eso fue por lo que se hizo el, el, el vínculo, ¿no? O sea, mi papá vendía, obviamente, pues es como lo que nosotros en algún momento hicimos con Val, o sea, de que de repente, ok, Val es que era una distribuidora grandísima y íbamos a Guadalajara o a Querétaro y llegábamos, este, con todo el equipo y promovíamos las ventas y se generaba ventas y era como tours, güey. Sí, claro. O sea, los tours, entonces, se hace el de Guadalajara y luego llegan a México y se hace, o sea, evidentemente, pues se cobraron las entradas, se gastaron. Oye, pero tú tenías la rampa necesaria para Tony Hawk, o sea, decías, güey, o era, en ese entonces le daba igual a el. No era como la que pasó en el alberco olímpico. No, yo me hice verticalero, o sea, es que lo que había, güey. Sí, o sea, era la fuente, que a la fuente le ponían unos pedazos de cemento. Pero me imagino que antes no era tan mamón, ¿no? Era como de, bueno, no hay zapatino, no hay pedo. No, pues es lo que había. Pero sí había unas, ¿no? O sea, tenía una. No, pero eso fue mucho más adelante, güey. Sí. Ajá, porque las primeras pistas en México, digo, fuera de la que. Yo soy como de la tercera, de la segunda ola de skateboarding, tercera quizás. Porque la primera fue Doctown, el Gran Batazo, o sea, como todas estas pistas de Oggy Camacho, de estos de Ceriza, ¿no? Ceriza es una marca que construía cascos y tenía un gran equipo. O sea, ¿la primera pista fue Doctown? Estaba la de Lomas Verdes, creo que ese es Doctown, porque estaba Doctown y estaba la otra, la de Pilares. Y había como algunas rampitas. Y, bueno, eso era una generación. Luego siguió la generación de John Aguilar, de... La tuya. No. Ah, no, ese son, sí, cierto. No, esos voy a ser unos adolescentes que me buleaban. Ah. Yo era un niño. Sí. Entonces, cuando yo llegué a las patinetas, o sea, ya había dos o tres generaciones atrás que habían estado patinando. Ya se, ya está, ya existía Oasis, güey, por ejemplo. ¿Quién sabe qué? No sabemos quién es. Ajá, ese es... Es como una pirámide. Ese apareció con la... Ajá, con la creación del universo. No, no puedes saber si patinan. Sí, y bueno, ya había una generación atrás. Pero bueno, en las pistas de Dookies, llega Tony Hawk, se hace el evento ahí. ¿Dónde se fue el evento? En tu casa. Ajá. O sea, empiezo a patinar y empiezo a irme a diferentes rampas, ¿no? Estaban las de Skate Paradise, en el Tianguis de Lomas Verdes, hasta allá arriba. Un Bert, cuando lo inauguraron, tenía como un metro y medio de vertical, güey. Así. Muy más, güey. O sea, en un fin de semana. Vergasos, estábamos. Brazos, güey. Se rompieron dos brazos en la primera semana, y a la siguiente semana estaba cerrado, y ya lo habían... Y después, a la siguiente semana ya lo habían cortado, güey. Ah, ya. Estaba muy, muy, muy cerdo, güey. O sea, estaba enorme. Está increíble, porque ibas bajando y lo veías desde arriba. Y estaban, y pues, era como... Nos sentimos mucho como la película de Search, de Animal Chain, de Animal Chain, porque... Para llegar a un Bert, puta, güey. Era así de que vamos... O sea, no es así de que te subes al metro, ¿no? Hacer así loncheras, güey, así. Sí, pues, lo que nos pasó a nosotros para Oasis, güey. O sea, tenías que bajarte en el superama y bajar todo el pinche pedo. Era una puticia de los... Sí, no, aquí tenías que ir hasta Vía de las Flores, o tenías que ir a los más verdes. Si, el transporte era diferente. Y igual, o sea, ya me sabía los camiones y todo ese pedo. No, estaba Herbit, por ejemplo. Por ejemplo, Herbit de San Luis Potosí, donde ahora es un restaurante de comida china. Bueno, de insumos para comida china. Ahí había unas minirampas, unas minirampas con spain y todo. O sea, estaba chingón ahí. ¿Tambú está mi casa ahora? Ajá, está mi casa, exactamente. Y en Cuernavaca abrieron un medio tubo atrás de los four wheelers. Que eran unos... Había unos gocars y unas motos de cuatro llantas. ¿Te enterabas de esto, Clave Morty, o qué verga? Pues que estabas... Ya leído, güey. No, ya por ahí ya existía la revista de rescate. O sea, la del J. Entonces, y aparte, pues éramos como parte de la comunidad. O sea, te enterabas. Y aparte éramos poquitos, güey. O sea, se hacías un concurso y había 40, no sé, 120 güeyes en Polanco. Eran todos los que batenaban en México. Sí, pues sí. En la mesura. Pero toda la escena, tal cual. Toda la escena, 120, 130 cabrones, ¿no? Pero llegamos a esa rampa de four wheelers y no le estaba funcionando el negocio. O sea, y realmente yo iba cada fin de semana porque mi papá jugaba soccer. Y iban a Cuernavaca y yo vi un amputado jugando soccer. No, me voy a bajar la pinche mamada. Y ya que te ponen... Y la se la emputa que me empiezo a patinar la rampa. Y un día nos dicen, oye, pues ya voy a cerrar aquí, güey. Te la vendo, güey. No, pues mi papá te la compro, güey. A ver, Raúl, desármala. A huevo, pum, ¿no? Me acuerdo que es una... ¡Vierga! No, hay una anécdota muy cabrona de eso. Porque hubo... Yo nací en Pantitlán, ¿no? Entonces ahí es como... Es tierra fértil y infértil al mismo tiempo, ¿no? Y ahí en los four wheelers estaban atrás de la planta de Nissan. De la planta de... Bueno, del... Ensambladora de Nissan. Sí. Entonces, como Cuernavaca se da mucho el bicho. O sea, los animalitos. Pues ahí se dio una plaga de escorpiones nipón, güey. Que le llaman. Que no son muy malos, pero son enormes, güey. Entonces venían en las cajas con los motores y todo eso. No, mami. Y Fuernavaca se dieron para amarrar un chingón en esa parte de ahí. Y luego me llevo la rampa, me acuerdo que la desarmamos y todo. La cortamos y como pudimos. Y todo, la deshubo es un camión. La llevamos a mi casa y la empiezo a armar en mi casa. Y empiezan a salir calacránes por todos lados, güey. Y en mi casa hubo una plaga de calacránes, güey. Así, también por todos lados. El primer frito, ya seca. O sea, y dos o tres por ahí muertos, ¿no? El primer frío, güey. Pero sí, esa rampa venía con alacránes. Los trajiste aquí a la ciudad. Como mezcal, ¿no? Y bueno, el caso fue que en Pantitlán, como eran terrenos muy grandes, ahí armamos en una área que había de la... Era un terreno de la familia y había una zona común, que era una cancha de básquetbol a veces, y ahí se hizo un business y metió ahí la rampa. Y te llevaste junto a tu casa. Y esa rampa, yo la armé junto con el Batman, que el Batman es un güey, el que hizo skate in, precisamente, Raúl de la Vega. Este güey trabajó en Estados Unidos construyendo rampas. Es que a esa edad yo ya estaba construyendo rampas con güeyes chidos, güey. Sí, claro. O sea, el Nash, ¿se acuerdan del Nash? Bueno, el Nash es un güey de Culiacán, de Baxatlán, que también fue excelente patinador y entre ese güey, el Batman y yo, construimos la rampa, armamos la rampa y hasta la hicimos más ancha, la aventamos un montón de hojas, y como era bajita, cuando vieron los de Powell, se molían de la risa porque era una mini grandotota, güey. Larga. O sea, pues, imagínate, después de su güeyes venían de eventos de la rampa esta gigante de la de Manchain, ¿no? O de... Antes se hacían muchos eventos que se llamaban Skate... Skate Scape Division. Entonces, era un concurso donde había una... Berta así gigante con Spine y una mini, y en medio tocaban los rejos Chili Pepper. Y ponían un chingo de feria en este... Ahí viene la palabra de vacaciones permanentes. O sea, toda esa generación que le tocó una... Una, este... Pues fue muy generoso para ellos, o sea, había gente que tenía casas en la joya, skaters así, chamaquitos, ¿no? Con un chingo de feria porque llenaban estadios, güey, cuando habían ese tipo de eventos. Y pues la mini, la de... la mini de Val, ¿no? O sea, que era un ver chido, pero, o sea, que le dio mucha risa. No te burles, Toni. Cristian Castro tenía uno, ¿no? Un parque. Allá iba, yo estaba esperando que terminara de esta... Esta anécdota de Toni Joko para... Sí. Platica, que nos platicara este... Estos buenos fines de semana de Cristian Castro, güey, y... Viendo a Verónica Quinta Castro. No, no, esa rompa de pie, esa de Skipper de Cristian Castro, era una calamidad, cabrón. Así es. Sí, arquitectos así. Güey, por fuera se veía muy cabrón. Sí, güey, pero... Güey, qué pedo, ¿de qué de ese puto parque? Claro, está en la carretera, güey. Si vienes... Sí. Está en la carretera. Si vas a La Marquesa, están las fresas del kilómetro, el kilómetro 123. Se veía todo. Ahí estaban al lado izquierdo. Pero, vaya, no servía de nada. Sí, claro. O sea, la alta no servía de nada porque pusieron cemento y en lugar de ponerle hojas dobladas, pudieron un chingo de pedacitos de hoja de triple A. O sea, de tablón. No, la rampa esta de la gente esta de Velódromo, del hoyo Pong, de toda la pandilla de allá del oriente, el pedazo más grande de madera, yo creo que era así, güey. No, o sea, había pedazos de puerta, güey. Había, o sea, pedazos de mesa banco, güey. O sea, se rompía, güey, con lo que tuvieran, güey. Con ese tipo de contemporáneo. Esa cosa que hubo hecho un amaco generado, no, no. No, y aparte las rodilleras, güey, eran rector de gamusa, güey. No tenían conchas en ese tiempo. No, mami. No había conchas. Cámara de llanta, ¿no? O sea, no, y ahí... Pero seguramente los güeyes volaban en ella, en la chinga, o sea, se podía patinar la pues. Sí, el layback, ¿no? El del Robert. Lo que sigue haciendo todavía. No, ahí sí patinaban y volaban. No, no, mames. El Robert, güey, lo que sigue haciendo todavía a su edad, que siga patinando de esa forma. Sí, mucho Hamplant, muchos Hamplant, muchos aéreos. Estaba chingón. ¿Y qué le dice? ¿Comer huevito con arroz? Bueno, Tony Hawk en ese tiempo andaba estrella. No, no, la bandota, güey, no, bien chido. Siempre ha sido muy buen pedo Tony Hawk. Sí, no, de todos, en particular la voz Brigade, pues es que, la neta, ¿qué pasa con la voz Brigade? La voz Brigade eran los morros fresas del skate en Estados Unidos, o sea, al mismo, cuando surge todo el skate, este mainstream del skate, donde sale Alba, ¿no? O sea, los chicos de Alba, ¿no? Los este, y, o sea, empiezan a surgir equipos, pues sí están los core, ¿no? Así los super core, la chingada, los dogtown, y los locos, todo ese pedo, pero surgen los bones, ¿no? Que traen al papá que es director de cine, y con feria, y bonitos, y viene este, o sea, como los spikers, ¿no? Tienen al chino, al mexicano, al Tommy Guerrero, entonces hay como un plan de mercadotecnia al final, ¿no? Pero ellos eran los bonitos. Tienen al güero, al latino. Oye, por eso. Tengo una pregunta, este reencuentro, cuando vino Tony Huggs, se reencontraron, o sea, dijiste, güey, ¿te acuerdas que patinaste en mi casa? Sí. Yo te hice esta rampa de la arena México. Sí, sí, o sea, sí, vaya, platiqué con él y todo, pero, o sea. Ni te atopo, carnal, no. No, no, güey, pero, o sea, no sé, güey, o sea, de repente hay gente tan pinche encimosa. Ya creo que está barato. Sí, claro, güey, sí, qué bueno que nos acuerdas. Porque es que toda la banda se le la balanza, cabrón. Sí, pues es el rey del skateboarding. Sí, no vaya, no digo que sea mi brother, güey. No, 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 sí, claro. Pero, pero, o sea, sí se acuerda, totalmente se acuerda, porque se acuerda que iba en una zona, en una colonia popular. Había unos alacranes, Raúl, no mames. En una colonia popular, en una vecindad, bueno, es como un condominio horizontal, hasta el fondo, una rampa chingona, seguramente, o sea, no se le va a olvidar como se me refiere, y pues sí se acuerda cuando. Y, pues, por ejemplo, esa fue la primera vez que vino a México, que te acuerdas, porque según hay un documento, que creo que ahí anda por redes sociales, digo, por YouTube, que fue en 1970, 80, que estuvo en un equipo de Pepsi con mexicanos y la chingada. No lo sé eso. No tengo esa información. Yo también, pelo, no mames. La gente viaja, o sea, Tony Hawk es un güey de feria, güey. O sea, tenía una rampa en el patio de su casa, güey. O sea, no, 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 pero bueno. No, pero no, me refiero a la gente de la necesidad. Tenía todas sus vacunas. Yo tenía una familia entusiasta, que es diferente, güey, ¿no? Pero, yo me acuerdo que como era un ídolo tan cabrón, decíamos, no, Tony Hawk estuvo en Tijuana, güey. O sea, como ya que pisó tierra mexicana. Sí, 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 así era. Y lo primero que yo tengo de recuerdo fue cuando hizo este loop, güey, en la Plaza de Toros de Tijuana, que fue la primera vez que hicieron un loop, güey. ¿Un Dupert House, no? Pero lo de Dupert House. No, mucho antes. No, mucho antes, sí, güey. La primera vez que se hizo eso. O sea, ¿qué? O sea, él quiso hacerlo ahí, dijo... Ya, güey. No consiguieron, es que ahí, ahí... Yo pensé que el loop era de esa época. No, fue del trocito. Hubo una crisis muy importante a mediados de los 90 en Estados Unidos. De skateboarders, sí. Porque en Estados Unidos crecieron los skateboarders así cabronsísimos. Estaba Del Mar. O sea, había un chingo de skateboarders por todos lados. Pero ya ven cómo son con los seguros allá. Entonces, en algún momento, dado la Asociación Americana de Salud, determinó que el skateboarder era un deporte de alto riesgo. Entonces, las aseguradoras incrementaron las... Las... Las pólizas. Las pólizas. Entonces, tuvieron que cerrar, güey. Tuvieron que cerrar. Y dicen que lo hizo en Tijuana porque en Estados Unidos no consiguió permiso para hacerlo, güey. Entonces, por eso fue que lo hicieron en Tijuana. ¿No has visto el documental este de Tony Hawk? Que está en HBO. Habla de todo ese pedo, güey. En ese tiempo, no más. Sí, güey. Yo no sabía que el... Bueno, el que el bullring, el loop, le era de... O sea, llega en un punto en el que Tony Hawk se aburre de concursar. Dice, güey, siempre gano. Neta. No dice, siempre gano. Entonces, ya no me llena el skateboarding. Ya lo que tengo que hacer es ya como hacer mis propias cosas. Como el loop, hacer... Sí, revolucionario. Ajá, revolucionario. Revolucionario. El skate, ¿no? Sí, ya no va a hacer concursos, sino hacer algo más. Yo me acuerdo mucho de Danny Way también, ¿no? Cuando empezó... Helicóptero. Cuando la... Mamá me da... Güey, yo la primera vez que vi un... Un... Este, una portada de La Jornada del medio de la peri... Del periódico La Jornada fue cuando Danny Way se aventó la muiraya china, güey. Ahí tengo el pinche recorte de La Jornada. Fue increíble ver esa foto en el periódico. ¿Ustedes saben toda la historia, no? Atrás de eso. No. De que se aventó con la rodilla hecha mierda. Ah, sí. Sí, 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 sí. No, no, a ver... Tobillo. ¿Eh? Tobillo. Se fue Tobillo, ¿verdad? Fue Tobillo. Y... Se lo amarró. Se lo amarró así se lo... No, no, lo llevaron a... Lo metieron a una... A una, a una, este... Con paraméricos y todo. Sí, pero sí lo vendaron. Le dijo, güey, lo quieras... Inyectaron. Le dijo el doctor, no puedes, cabrón. Cuando lo, este... Inducen, ¿no? Bueno, le inyectaron. Pero estuvo cabrón, este... Bueno, como, entonces, como toda la... Todo el choro es que... El güey sintió su tabla rara. Y dijo, entonces, una llave. Entonces, cuando llegó el güey con la llave, el güey ya se había aventado, güey. Y la tabla venía floja, güey. Entonces, a la hora de la hora, el güey sale y cae mal, y se chinga la... La, este... El tobillo. El tobillo. Y ya lo... Es cuando le empiezan a... O sea, le duerme en la pata, prácticamente. Y el güey se lo avienta, güey. Por eso todavía cuando cae y llega al cuárter, ya no hace nada, güey. Porque ella dijo, no, pues ya cumplí, güey. O sea, pero es que también por el arte de la muralla china... Creo que fue un backstay, güey. Este güey le decían el nombre del millón de dólares, güey. De one million dollars, man. Porque tenía cantidad de operaciones en el cuerpo como nadie en el mundo. Sí, tenía reconstruido todo, creo que la... El fémur, la cadena, las rodillas. Las rodillas. Todo. Y también cuando en el de DC, güey, en el video de que llega el helicóptero o se baja del helicóptero, pero son cosas que ahorita ya las ves, este... Ya las ves, pues, normales, pero en esa época, güey, yo estaba trabajando y veo ese tipo de cosas, me caguen, güey. Si no, yo dije, esos son tu nivel ya. O sea, aquí ya fue. Pero estuvo chido que esos güeyes ya no siguieron concursando, ya hicieron otras cosas. Oye, a ver, esa me imagino que fue la primera rampa que le pusiste a un patinador profesional en donde ya había un poco de presión, tal vez. Después, sí, sí es esa, ¿no? Me imagino la primera rampa que hubo un profesional patinando que hayan puesto ustedes. Sí. Y después de eso, güey, puedas contar, puta, 30 años de rampas que le has puesto a profesionales desde P.Rod en La Fuente, Andrew Reynolds en Sala de Armas, güey. Quemando billetes. Es quemando billetes. Hedkey Chayel, McClendon, Helson Mosley, este... Qué puta, güey, todo mundo, güey. Carlos de Andrade. Carlos de Andrade, güey. Con las demos, sí, Carlos de Andrade, güey. Este... ¿Qué...? ¿Cuáles han sido tus experiencias que más puedas así como acordarte en este momento de toda esa presión que hay, güey? Porque, digo, hubo un momento, güey, que ahorita, no sé, hay muchas marcas ya adentro, pero hubo un momento en el que ustedes traían todas las marcas, güey. O sea, ustedes eran como el satélite que traía la marca y la demo, la marca y la demo. Entonces, todo, toda la presión caía sobre de ustedes, güey, y de repente, sí venía una banda a las cosas, güey, y todo el mundo quería ver a los patinadores darle, güey, pero también querían pedirles autógrafos, eso era un puto desmadre. ¿Cómo fueron esas tiempos, cabrón? Intensos. Presión. No, me estaba acordando, güey. Por eso te quedas sin pelo bien temprano, cabrón. La neta, güey. Era mucha presión. Sí, güey. Estaba en Querétaro el otro día en el skate park este, en el de Alcafores, que era hermoso. Que también es tuyo, cabrón. Esa es tu última gran obra de arte, ¿no? Según tú, ¿o qué? Sí, pero no. ¿Es el que más te ha gustado que has hecho? ¿En cuestión de transiciones? Es, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, pero podría haber estado mucho mejor. Ya. Ok. Podría haber estado mucho mejor. O nunca estás conforme, Márcio. No, no, si estoy conforme, o sea, me gusta. No, me refiero al de, uy, hubiera hecho esto. No, ¿sabes qué? Ya tengo muchos años construyendo skate park, güey. Entonces, hay cosas que no se ven, pero que tú en el proceso de construcción sabes. Y dentro del proceso de construcción te das cuenta que es como si preparas un pastel, güey. Se te pasa la sal, te la salada. Seguro me que... Se te pasa la... Cualquier cosita, o sea, al final el resultado sí es muy importante. El resultado depende mucho de los ingredientes y de los tiempos. Y en Querétaro tuvo peculiaridades que quisiera decir que es perfecto, güey. Me encanta al patinarlo, está padrísimo, está chingosísimo, pero podría haber quedado mejor. ¿Qué diferencia hay entre una mexicana que tenías como ahí atrás a California Skate Park y acá que según yo tienes mucha más injerencia en todos los procesos? En Querétaro. Querétaro. No, Querétaro fue California. ¿Ah, sí también? Ajá, claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Que pensé que había sido como algo mexicano. No, Querétaro lo hizo California Skate Park. Sí, sí. No, digo, la verdad es que está hermoso, güey. Está hermoso, está hermoso, está grandísimo. ¿Te gusta más California? Que diga, la mexicana o son diferentes. Si tuvieras que decir un Skate Park preferido, ¿cuál sería? Uno. Querétaro. Ya. Sin duda alguna. Número dos. Es que la mexicana me gusta. La mexicana está bien. Sí, a mí también. Me gusta la mexicana. Me gusta. Te puedes pasar horas. Lástima de la administración, güey. Pero igual, o sea, son odiosos, güey. Es que también se lo bendiste a Cristian Castro, güey. Tú también la mexicana, cabrón. No, al principio yo pensé que era con Skates, pero ahorita ya vi que ya no dejan entrar Skates. No dejan entrar. Gente, Darks, güey. A los Darks los sacan, güey. No digas mamadas. Sacaron una Darketita el otro día. No, ¿por qué? Pues que porque no era el código de vestimiento del parque. No, 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 no. Es cierto, yo pensé que es choro eso, güey. No, real, real, real. ¿Qué pedo? Están las noticias, están en el extension ahí. Pero fue a mí que corrieron de Reina Aventura, ¿no? Ándale, por ser. Ay, Reina Aventura, mi vida. Ah, perdón. De Six Flags. De Six Flags, es cierto. Sí, tocó a Keiko, de hecho. Tocó a Keiko. Güey, sí, este. Yo digo que la mexicana es una obra de arte. No lo conozco, querétaro, pero. Sí, está muy bonito ese pinche parque. Pero sí es una mamada. Parque Lira me gusta un chingo. Parque Lira. Me gusta muchísimo Parque Lira, me gusta muchísimo. Siento que Parque Lira es el más chiquito que pueda. Así como, ah, tengo dinero de sobra, por decirlo así, ¿no? Hago Lira, está muy chiquito. No, bien hecho, pero. Un chico es este, Barrio San Antonio. Barrio San Antonio. Ah, ¿te verás de contigo de Parque Lira cómo empezó? Sí, lo de Parque Lira. La salvada de Parque Lira. Ajá, ahí. Bueno, todo el mundo sabe. Digo, lo de Parque Lira, por ejemplo, Parque Lira me gusta. Es un pre-skate park que me parece muy importante porque cuando yo lo diseñé y lo construí, pensé en un skate park para clases. Ok. Donde pudieras elevar tu nivel. Te digo que está más. Para nivel progresivo, para niños. O sea, para que los niños y los adolescentes empezaran a patinar. Por eso fue el snake run con transiciones. O sea, el skate park yo dije, güey. No, es que al final es complicado cuando mucha gente hace skate parks porque inclusive puedes ser hasta egoísta e invasivo, ¿no? O sea, que de repente una empresa aquí en México, X, va y hace un skate park en X ciudad y el güey que lo diseñan ni se para por ahí, ni conoce a la gente de ahí, ni va en la inauguración y les vale un pepino. Pero venden 40 skaters en un año, güey. Pero están tan despersonalizados que no cumplen el objetivo. Para tú construir un skater y que realmente cumpla los objetivos para los que son creados, que beneficiaran a la comunidad, tienes que considerar a la comunidad. Claro. Eso es lo más importante. Es lo que yo te iba a decir, bueno, en nuestra vivencia, yo creo que nosotros si construyéramos un skater, lo primero que haremos es un Fomox, ¿no? Así como cosas, como esas cosas más comunes cuando no sabemos cuál es la necesidad de la zona, como tú dices, ¿no? Y hay una. O sea, unas 10 escaleras, así, ¿para qué 10 escaleras y ni hay? Y la neta, yo venía del parque de Templo Mayor, güey, por ejemplo, que me gustó un chingo Templo Mayor, pero es muy exigente, güey. Yo di clases en Templo Mayor casi cuatro años, güey. Y, pues, nomás. Sí, 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 ya te entendí. Y rincaban el gap y guau, ¿no? O sea, les hacían pastel, güey, ¿no? O sea, estaba muy cabrón para los niños. Entonces, me di cuenta que había un hoyo. O sea, no había realmente un skater que pudiera desarrollar el nivel de los niños, güey. Constituyentes con sus carencias y su todo, ¿no? Pero realmente no es, o sea, no, o sea, no genera alto rendimiento, más bien genera cascarero. Los bowls, por ejemplo, son un desperdicio hasta cierto punto. Totalmente. Oye, güey, ¿te das cuenta de esto de que todo ahora mundo sube sus Instagrams en Parque Lira? Porque es como diría Raúl, es para practicar, güey. No, es que Parque Lira se hizo aparte un super. Está facilísimo. Un super punto. Ya nadie va a Constituyentes. Pero muy cabrón. Ya nadie va así porque pues prefiere practicar más. Es como, es como el capítulo de los Simpsons cuando tienen alberca así en tu casa, güey, que de repente ya no hay, están todos en una alberca y en otra alberca. Ayer pasé por Consti, güey, estaba vacío, güey. Sí, ya nadie va. Consti, güey. Que dices, no mames, esta madre va a estar llena siempre Barrio San Antonio y todos están en puto liga, cabrón. No sé por qué, la vibra. No, al igual que lo que dicen Raúl, son cosas más prácticas. Pero, güey, la banda le gusta estar en el barrio. Oye, y siempre estás pensando en, ahora voy a hacer un skatepark con esto. O ahora sí estás. Por ejemplo, Atlantis, cuando participé en Atlantis, no hay bowls para niños en México. No había bowls para México bien construidos. ¿Cómo es un bowl para niños? Un bowl de abajo de, o sea, la mexicana, o sea, es un bowl, vaya, ¿no? Pero, pero no es para niños, ¿sabes? O sea, tienes que aprender a patinar de manera progresiva. O sea, en un, si tú agarras a un chavito de tres, de cuatro, cinco años, que son como los que yo trabajo seis años, seis chiquititos, pues ahí en, 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 aparte de que me querían correr de Santa Fe porque le estaba ayudando a mi hija, güey. No puedes agarrar, pues, mija, güey, no puedes. Y yo, así, uy, haz lo que quieras, cabrón, tráete, tráete al, a policías, haz lo que quieras, tráete a seguridad, pero no, no, no hay manera de que me impidas que, que patine con mi hija de las manos, güey. Yo soy seguridad, digo, no, policía, güey, no, policía, un granadero, güey, porque a ti no te voy a hacer caso, güey, eso no puedes impedirme que le, que patine con mi hija, güey, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, me refiero, es un lugar donde puedes darte un rol y le vas a estorbar a diez güeyes o a tres güeyes en el bowl, ¿no? Pero, coyotes, güey, bueno, no, coyotes no tiene bowls, es este, Aragón, por ejemplo, chess bowls, pésimos, güey, o sea, constituyentes. Pero yo tengo una pregunta, tú que construyes skate parks, Tony Hawk no empezó a patinar en un bowl para niños. Sí. Él empezó a patinar en un bowl real, güey. No, no, sí. Es una alberca, dices tú. Sí, sí, ahí te va. Es que aquí podemos entrar ya en un tema como más interesante sobre… No es tu punto de vista, no es como que… No, no, sobre el desarrollo del deporte, cómo se desarrolla un deporte, o sea, estás hablando de un lifestyle, está poca madre, que es lo que todos hicimos, rompiéndonos las espinillas en el parque. Claro. Está chingón, está chingón, digo, está bien, y pues ahí nos vamos, o sea… Cada que… Pero, cuando estás hablando de deporte de alto rendimiento, estás hablando de otra cosa completamente diferente, ajá, es llevar a un atleta, a llevar a una persona a que explore sus… Sus miedos. Los más altos niveles de capacidad física para tener un desempeño de alto nivel. Claro. Prácticamente, digo, este… ¿Y cómo, por qué en México, por qué los gringos están tan cabrones? ¿Por qué los brasileños están tan cabrones? Porque hay muchos skateboards, güey. Hablamos de Estados Unidos, así como el ejemplo así, ¿no? La gente dice, es que no me gustan los balls, güey. Sí, güey. Es que a mí me… Yo soy street, sí, güey. Sí, pero en tu pinche vida vas a aprender a volar en street, cabrón. Y tú ves un patinador, güey, profesional, completo, que vuela, que sube, que baja, que viene y que va, güey. Hay dos tipos de patinadores. Venga, Talía. Hay dos tipos de patinadores en México. Están chamacos haciendo trucos en patineta y gente patinando. Son cosas muy diferentes. O sea, yo veo a los skateboards llenos de chavitos haciendo nollis, flip, la chingada, pero a ver, patina, güey. No se mueven, güey. No saben patinar, no saben empujarse, güey. O sea, hay infinidad, y no quiero mencionar niñas, adolescentes, güey, que están en campeonatos y no saben patinar, güey. Esa es la realidad, güey, de lo que está pasando aquí. ¿Qué es no el patinar? O sea, en general. Fluir, güey. Ir y venir, tonto. Ya te entendí. Patinar es un performance. O sea, porque para eso son los juegos de skate, ¿no? Pero estamos hablando, patinar es cómo te desenvuelves dentro de una pista, cómo tomas los obstáculos, cómo planeas tu rutina, cómo te ves dentro de la pista. O sea, todo es el estilo, güey. O sea, en el skate hay mucho estilo, güey. Y nosotros seguramente hemos dicho, ese güey que me patina, pero no tiene estilo, güey. Y profesionales, ¿no? Sí, la verdad es eso. Son directores técnicos de sillón, ¿no? Pero hay mucha gente que no está patinando, güey. Y eso me refiero. O sea, patinar es fluir, güey. O sea, yo recuerdo, así lo tengo muy presente en la mente, cuando veía al Chapo patinando, güey. Cuando veía a Talegas patinando, güey. Cuando veía que de repente los ves en un cajón, güey, así en la fuente, güey, que estaba el cajón ese gigante. Y los ves a los güeyes volando. Y por ahí en su vuelo nomás pasan y meten croquet. Y ahorita otra vez, güeyes, es que... O sea, es la diferencia. O sea, estos güeyes traen las tablas ya pegadas y flotan. Van y vienen. O sea, eso es patinar, güey. Fluir en el patinaje. Y lo otro es estar haciendo trucos. El flujo de patinaje no lo consigues en este y lo consigues en bowls. Y te apuesto que la mayoría de los patinadores que están en un podio ahorita, en cualquier tipo de torneo, empezaron muy jóvenes patinando en bowls. Con cascos, con coderas, con cordilleras. Porque así es, güey. Entonces, sí está el core. Pero si estamos hablando de alto rendimiento, es porque esos chavitos ya pasaron por los skate parks. O sea, ¿tú crees que muchos chamacos... O sea, no es de que... ¡Ay, barandal de los diez! No, güey. Estos güeyes están tres horas. Y tenemos pocos bowls ahorita. O sea, digo, también el país sigue siendo muy pocos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Digo, ya hay, güey. Pero, por ejemplo, hubo una brecha que... Por ejemplo, en tu generación... La gente patinaba mucha transición, güey. Y luego nos pasó a nosotros, por ejemplo, ya como en los noventas, güey. Ya se volvió muy street porque ya la gente estaba pensando más como en tubos, en la calle, en cajones, etcétera. Y como que no había muchas rampas, güey. O sea, en realidad, rampas había en la fuente nada más, güey. Y realmente como que... O sea, birds y así, güey. Pues nada más la de la fuente, la miniramp de la fuente, güey. Pero no había que puta, te vas a este, te vas a otro, es más. Yo creo que... No estoy seguro, güey. A lo mejor va a ser una pendejada. Pero el primer bowl habrá sido el que construiste en el primer Metro Puebla, güey. Aquí en la ciudad. ¿El Cacahuatito? No, seguramente... No, el primer bowl seguramente que fue el de... Y ese fue el primero que vi, güey. El de Parque de Pilares. Es que eran como más albercas, güey. O sea, bueno, el parque... No, pero construido con la finalidad de bowl, digamos. Ahí que al lado de la Comerciación Mexicana de Pilares había uno que te saltabas y... Tenía un medio tubo así gigante. Ahí había un bowl. También Calcan Forest era un bowl, por ejemplo. Ya, ya, ya. Pero así como tal, un bowl como ya como... Como un cacahuatito. Plate. Plate. Ah, pues... Pero no se ha cerrado, Plate. No. No, nada más es un poco... Es un... Un rincón. Ajá. Sí, Metro Puebla sí fue uno como los... Pero bueno, Metro Puebla yo llegué cuando ya estaba hecho una porquería, güey. O sea, el 8, la remodelación del 8, ¿tú lo hiciste? Sí. Ese quedó bien. Ahí fue cuando empezaron a patinar. Sí. El cacahuate y el chocorrol de bajar. Nadie, no se pudo arreglar la verde, por eso nadie la patinó. Sí, no. No mames, el Ezequiel le daba bien paso, de verdad. Ah, bueno, y el estilo, güey. Pero bueno, Ezequiel, el estilo y el Abel sí le daban, güey. Pero ¿cuántos, cuántos? O sea, a lo que vamos es ¿cuántos se juntaban ahí, güey? Que en realidad aprovechaban todos los obstáculos, o sea. Pero es que se trata de eso, güey. Es aprovechar los recursos que había, güey. El Furman, el no sé, todos los del Metro Puebla que no le dan tanto a transición o los que no se subían al verde, güey, eran los más pesados. O sea, el Ezequiel, el Coate, el Abel, el Steel, güey, todos ellos. Y todos eran muy buenos, pero en la mini, güey. Todos, hasta todos los que le daban en la Steel eran buenos en la mini, pero no todos le daban en la verde. O sea, entonces, cuando los veías en el fishbowl patinar el bowl y luego los veías ya en la verde, pues era muy, muy grande la diferencia. Ah, claro. De cómo se ve el Ezequiel, el ganso, a cómo se ven los que medio le daban ahí arriba. Sí, ahí, o sea, yo, ¿quién es un patinador completo, güey? O sea, digo, Cristian. Cristian es el más. Creo que es el único. Es el más ejemplar, güey. Che, Pablo, te pongo, le pongo una mini. Pongo una mini, te pongo ese pedazo, güey. O sea, está polo, o sea, hay varios patinadores. Claro. A mí, a mí, a mí, pues mis patinadores favoritos, o sea, los que más me gustan, o sea, me gustan. Están esos dos. O sea, son, güey, es que aprendí, que le dan al bowl, güey, y que saben volar y que tú lo ves flotar y, o sea, es muy diferente, güey. Es muy, ¿cómo es posible que un patinador diga, ay, no me gusta el bowl o el bowl porque me da miedo, güey? No lo ves, güey. O sea, tienes que pasar por aquí, güey. Yo la verdad era de esos, güey, porque mi, porque, te voy a decir por qué, porque mi forma de aprender el skate fue muy distinta, güey. O sea, mi forma de encontrarme con el skate fue. Es justo lo que decía, porque no había. Ajá. Fue un tiempo que no había nada de. Welcome to hell, güey. No había nada de rampa. Pero aquí llego a la Ciudad de México y me dice mi papá, güey, el único lugar que conozco es San Agus y, pero, no hay transición, güey. Y nunca, nunca, nunca entendí cómo era, este, la transición en la Ciudad de México porque después lo que me encuentro, pues es el DIF, después lo que me encuentro son los distintos crews, pero llego a la fuente y ahí empiezo a ver que sí, pero, ajá, pero tampoco es de, tampoco está como para confundirse, güey. Sí, no, 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 no. Porque una cosa es patinar con tus cuates en un parque y tener, y tener, y transformar el skateboarding en parte de tu vida y otra cosa es decidir que vas a practicar un deporte. Sí, como decía Raúl, un, un, un atleta completo, o sea, haces 50 en el tubo recto y vas al cuarto y haces, ajá, no haces 50 y ya te regresas. Pero, pero, ahora que estás diciendo esto, a mí me interesa mucho también un punto que está ahorita muy fuerte, que son las escuelas, güey. O sea, tú estás hablando de que, de cómo debería de hacer un patinado y todo esto. ¿Qué, qué reflexión te merece a todas las escuelas que hay ahorita? Me imagino que tú fuiste los primeros en dar clases acá en México, ¿no, güey? No sé si la, la, fuiste la primera escuela, pero ahorita hay un chingo, güey. ¿Cómo ves? Es que, de la enrola, ¿cómo se llama? Yo fui la primera escuela, la primera escuela, o sea, la primera escuela yo la vi en la fuente, güey. Ah, ya. O sea, hace muchísimos años, o sea, Charlie patinó conmigo, o sea. Sí, no, tú le enseñaste a Charlie. Ah, fuimos instructores juntos y por, junto conmigo estuvo yo, bueno, en aquel tiempo, Renata, muchísima gente. Charlie, yo fui de los primeros, porque yo tengo, yo jugué hockey en línea muchos años, o sea, casi cinco años, y yo por eso conozco muy bien a la federación, porque yo fui seleccionado nacional, y fui entrenador de hockey online del Distrito Federal, y yo llevaba varias categorías, era como el head coach de diferentes categorías de hockey en línea, que no es como el de los quads de dos ejes, sino es como en línea, como de hielo, ¿no? Y patinó, o sea, ahí conocí yo el deporte de alto rendimiento, y ahí yo lo desarrollé el deporte de alto rendimiento, o sea, yo sí tengo un, o sea, vaya, no digo. Certificado. Ajá, o sea, en aquel tiempo eran CIRRE, 16, una serie de pinches examencitos ahí, planeta chafas, que eran como para que pudieras ser entrenador, pero yo conozco el deporte de alto rendimiento, y por alguna circunstancia tuve mucha afinidad con los chavitos, me llevé muy bien con ellos, entonces cuando paso a mi carrera de casi seis años en hockey, donde fui, llevé equipos a campeonatos nacionales, intersucesiones, a Olimpiadas Juveniles, yo fui a jugar el Mundial a Chicago como seleccionado nacional, cuando me retiro del hockey, y me acerco a las patinetas, para mí es un campo bien padre, porque yo traigo un conocimiento de alto rendimiento, y que lo empiezo a aplicar en algo que es totalmente nuevo, y para mí era padrísimo empezar a como a trabajar eso, sí, sí, o sea, sí, aparte tengo la pasión y me gusta, o sea, ¿qué pasa con las escuelas ahorita? Que es lo que platicábamos hace otras bambalinas, ¿no? El deporte no está profesional, güey, ¿por qué no es profesional? Porque no hay profesionistas, güey, o sea, todos son una bola de improvisados, güey, digo, no quiero caer mal, güey, ¿no? Pero me refiero en el tema de las clases. Ahí, ahí, en las clases, o sea, yo puedo, o sea, Charlie es un gran, gran, gran instructor, aparte de ser un gran amigo, pero es muy bueno, es bueno, o sea, y. Espérame, espérame, ¿te refieres a profesionalizado, a que hay un patinador profesional atrás? No, me refiero, mira, para tú hablar que un deporte es profesional es porque está compuesto por profesionistas. Ya. Y hay una industria. Ajá. ¿A qué me refiero? Es desde médicos del deporte, desde arquitectos que desarrollen infraestructura deportiva, de capacitadores físicos, o sea, hay como todo un entorno. La gente aquí, se le da las manos a la gente cuando bota en las escaleras, güey. O sea, hay cosas así que dices, no mames, güey, ¿qué les pasa, cabrón? No, hay algo muy fuerte, güey, que. Tú nunca los diste manos así aprendiendo. Lo que. Es que las. O dónde. Las manos son para acomodar a la gente, güey, no para salvarla de los chingadasos, porque para salvarla de los chingadasos ya le enseñaste a caerse. Vale. Corro, Raúl, ya le diste la remédia. Espérame, ya le dio el remédia a todos los maestros. Ya mañana no van a dar manos. Y algo muy fuerte que desafortunadamente no todos los 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 maestros, güey, tienen, no todos entienden que hay, tienen que tener, este, talleres de primeros auxilios, güey. Muchos de los de los maestros no saben ni cómo acomodar o cómo. No puedes hacer eso también. Una lesión, güey. ¿Dónde le sale lo maestro a tanto, cabrón? O sea, de que saben patinar. Sí. Leve y ya dicen ah, bueno, gran historia. O la necesidad. Voy a, voy a ser maestro, qué pedo. Tómame necesidad. Sírvanle aquí un vinito. No, sí, atiéndamelo, atiéndamelo. Ah, sí, perdón, este sí se puede cortar. No, ya no va a querer, ya no va a querer platicar. Son prángales. No, la verdad es que son prángales, porque son flojos, güey. O sea, la verdad es que si quieres ser un instructor, capacítate, carnal. O sea, ¿dónde hay capacitación? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde no? ¿Dónde? Ay, qué. A ver, se podría. Conmigo. No lo sé. Voy a, voy a dar unos cursos de cuarenta mil pesos a la semana. ¿Lo saben estos güeyes o no? ¿Eh? O sea, los maestros nuevos saben que podrían ir contigo a, a meterse una capacitación. Estamos hablando de un tema generacional, güey. Ahorita el problema con todos los tiktokers y toda la gente que está, que son, creen que son los únicos. Claro. Y nadie sabe más que ellos. Ya sé, ya sé. Porque son los únicos. Y la historia que acabamos de resumir ahorita de treinta años. Lo respalda sus followers. No hay, no tienen ni puta idea, cabrón. Por eso justamente. Y ellos que, o sea, yo me he acercado a darle consejos a gente, güey. Me batean, cabrón. No mames. Neta. Sáquese, viejo, usted no sabe. El futuro estoy. El futuro estoy. No, y ahorita como. Qué feo. Y el problema, el problema ahorita es que la gente está confundida, güey, porque los followers, o sea, representan su calidad como ser humano, güey. Exacto, yo lo he dicho. Y el esfuerzo, pues es que se te vea el chon, güey, ¿no? O que se te vea los cuadritos, ¿no? O sea, realmente ahí tiene que haber más, güey, porque estás vendiendo imágenes, güey. Y aquí nos hablamos de un texto. Pero, pero Raúl, yo llego con un papá y le digo, mire, tengo setecientos, setecientos mil followers. Véngase aquí con mis clases, ¿no? Pues es que también ahí el papá la está cagando, güey, porque. Pues es que. Nosotros en, en la casa de las patinetas han llegado papás a preguntarnos, oye, por favor, recomiéndeme o recomiéndame alguien que le pueda enseñar a mis hijos, güey. Uno como, como, dice que gente que entiende cómo es el skateboarding, ¿sabes cuáles son las personas un poquito más preparadas o cuáles son los proyectos que están mejores preparados para que puedas aplicar lo que es el profesionalismo? Si nosotros lo mandamos a un papá, güey, con un, con un maestro que a lo mejor tiene problemas, obvio, el papá se va a sacar de onda y va a sacar a su hijo y él se va a salir del skateboarding. Pero, ¿qué pasa si nos mandamos, no sé, con gente que está haciendo un buen trabajo y un buen proyecto, güey, se van a quedar? Y es eso lo que, lo que. Pero mira, lo que, lo que menos van a querer hacer esos güeyes es gastar en una capacitación porque, según, es que es el problema, mira, el, el, el problema aquí, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente dé clases, güey, o sea, que eso quede clarísimo, güey, o sea, estamos, se está inyectando dinero a nuestra industria, o sea, a nuestra, a nuestra, a nuestro deporte. Quieras o no, es un, es un mal necesario, ¿no? Porque está jalando gente. No es un mal necesario, o sea, está padre que estén, que estén entrando dinero y los papás, yo los veo muy contentos pagándole a los chicos porque saben que están apoyando un skate, o sea, está bien padre eso, lo que sí es que la gente tiene que ser mucho más ética y decir, cabrón, si me voy a dedicar a esto, me voy a poner a estudiar primeros auxilios, ok, me voy a poner a hacer calentamientos, stretch, ¿cómo le tengo que hacer? Pero aparte internet está hasta la madre de información, güey, o sea, el tiempo que pasan viendo sus filtros, güey, o sea, podrían echarse un vistazo, güey, o sea, yo, yo, yo estoy empezando precisamente por ese tema, estoy empezando a hacer cursos de capacitación para instructores, o sea, tengo mi primer curso dentro de 15 días en Guadalajara, en Puerto Vallarta, con, con la escuela de allá, y es lo que yo voy a empezar a hacer, o sea, yo estoy, o sea, para que yo, yo estoy tomando un curso como capacitadora ahorita, o sea, me estoy preparando, vaya. Enseñar, enseñar, ¿no? Exactamente. Estoy en medio, porque se va a empezar a formalizar todo, güey. Sí, y no, pero, no, y cuando te das cuenta la cantidad de chamba, dices, no, es demasiada, güey, es demasiada. No, y es que justo se tiene que hacer eso más profesional porque están entrando ya muchos papás, güey, ya se está haciendo muy familiar el skate, güey, y tanto como no saberles dar, o sea, digo, tampoco los papás son mensos, cabrón, ¿me entiendes? O sea, tanto como no poder enseñarle al hijo de la manera correcta, güey, yo creo que se va a empezar a decepcionar todo el mundo del skate. Sí, aquí lo importante es que la gente sea humilde y que esté dispuesto a aprender de otras personas. Claro, pero si no quieren contigo, ¿hay alguna otra manera de ser un buen instructor de skate? Que se puede, que estudien. Que estudien, ¿qué? Licenciatura en la Educación Física, fisioterapia, como fisioterapia. Oye, sí, porque los veo los cabrones y calentando así con las rodillas, así. Bueno, hay muchos, debe de haber muchos, por ejemplo, el coach de las Olimpiadas debe estar ahí, este. No, pero es que también como dice Raúl, desafortunadamente la gente es huevona, es huevona cuando te puedes aventar o puedes buscar cursos en línea, güey, o sea, ¿cuántas personas no te enseñan fisioterapia en línea para el skateboarding, güey? O sea, hay demasiadas formas en las que te puedes capacitar para hacer, para profesionalizar lo que todo mundo dice que está bien culero, que es el skateboarding mexicano. Todo el mundo que volteas o quieren hacer algo ahora, es que tenemos que ser bien profesionales, les hace sus presentaciones, les hace sus propuestas, güey, se las entregas con presupuesto de su glose, uy, pero lo que hace es que es un chico, ¿no? Que querías que las cosas se hagan profesionales, sí, güey, pero es que es dinero. Sí, güey, pero hay que aportar y hay que invertir de las dos formas, güey. ¿Cómo se hace eso? Mira, estamos en un sistema que no sirve desde el principio, güey, y ese sistema viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Estamos hablando, estamos, hay una, bueno, saura, o sea, el entrenador del equipo. ¿Qué hace ese cabrón ahí? ¿Qué hace ese cabrón ahí? Existiendo talegas, güey, existiendo gaga, güey. O sea, hay gente súper, súper capacitada y con todas las cartas y gente chingona para ese puesto, güey. Pero por ser un íntimo de la federación y por ser parte de un engrane mafioso que solamente está saqueando el deporte, porque ahí hay dinero, pero ese dinero que está bajando, no digo que sauro se lo esté quedando, pero al estar sauro ahí, dando la cara. Es una simulación. Sí, y ¿sabes cuál es el problema? Que hay mil sauros, güey. Claro. O sea, aquí cortas la cabeza a este cabrón, güey, y crecen diez, güey. Llegaron otro y igual le dan ahí. Y viene el que sigue y el que sigue y el que sigue. Quince mil varitos al mes y. Entonces, en lugar de que esa gente. No sé cuánto le den, ¿verdad? Pero, o sea. En lugar de que ellos se profesionalicen o que el mismo sistema busque a los mejores para desarrollar esa, ese proceso tan importante que es el de desarrollar a nuestros deportistas, hacen cosas pendejas. O sea, este tema es político. Sí, eso es un tema. O sea, van a buscar al que más les dé o al que menos haga pedo. Es que aquí, aquí, es muy cruel lo que está haciendo la federación, güey, es muy cruel, güey, porque sus aciertos es cuando hacen un torneo que a esos güeyes no les cuesta y traen, llevan a un montón de gente a Vallarta, a Guadalajara, a un montón de lugares. ¿Qué es un montón de gente? A todos los patinados, o sea, me refiero a traen, porque no llegan. Ah, traen, a traen. Atraen, ¿no? O sea, y toda la gente. No pagan un solo día. Ropa el cochinito, toda la gente llega. Claro, y ahí va todo el mundo. ¿Y qué pasa? Hay un evento poca madre, güey. ¿Por qué? Porque el evento lo estamos haciendo nosotros, güey. Somos nosotros los patinados los que hacemos su evento. Exacto. No son ellos, güey. Y mucho menos el sauro, y mucho menos los jueces paténticos están ahí, güey. No, todos van con la idea de... No, es que voy a rankear para... Bueno, no, los jueces... Ajá, de lo que te decía, ¿para qué vas a concursar? ¿Para rankearte nada más? No, los chavitos van con la idea de rankear y de... ¿Solo vas para rankearte? En teoría sí van ahí, tienen la oportunidad, es una mentira, tal vez, ¿no? Mira, estamos... ¿O para qué son nacionales? Estamos viendo una novela, güey. Ajá. Es una novela. Va. Es una novela que está disfrazando un saqueo, güey. O sea, ¿a qué me refiero con un saqueo? Hay un presupuesto desde Marcelo Ebrard para el deporte de las patinetas, güey. Y ese presupuesto nunca ha llegado a donde tiene que llegar. O sea, llegan las migajitas para los viejecitos y todo. Sí, claro, como todos los temas políticos. A la federación le conviene gente como Sauron, gente como otras personas que dan este... Que están ahí porque autentifican este pedo, ¿no? O sea, ah, no, los resultados no importan, pero este güey es ese güey, ¿no? Y conoce a fulanito y sale en Televisa y todo este tipo de pendejadas, ¿no? Es más, tráetelo a narrar el concurso más importante que ha habido en el mundo, ¿no, güey? Sí, por ejemplo... Que fue las olimpiadas. Sí, ajá, hoy, por ejemplo, que me habían invitado y que dijimos que íbamos a hablar un poco de las olimpiadas, me puse a investigar, güey, ¿no? O sea, hice mi tarea porque no quiero decir pendejadas, ¿no? O sea, hubiera llegado como Sauron, ¿no? O sea, de que llegas a narrar una madre y no sabes nada, güey. O sea, no sabes nada, nada, nada. Pero es raro, ¿no? Porque Sauron sí fue un patinador, sí concursó, sí estuvo como en esas cosas y de repente que... Mira, yo cuando me dijiste eso, por ejemplo, que pensé que es que no iba a hablar mal de nadie, güey. Sí, no, está bien. Bueno, güey, Cuauhtémoc Blanco fue un gran jugador, güey, pero también lo agarran. Sí, 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 claro. Sí, o sea, no es hablar mal de la gente, pero sí hay un sistema que está funcionando mal, güey. Sí, claro. Porque si la federación hace estos eventos y dice, ¡Ay, miren cuánta gente convoqué, no? Pues sí, las convocaste, ¿no, güey? Y ahorita, por ejemplo, que tenemos unos resultados patéticos en estos eventos por responsabilidad del entrenador y de la federación, los malos son los patinadores, no la federación, ¿sabes? O sea, evento exitoso, chingo de gente, chelas, todo mundo... ¡Vaya! Ajá, así, palomita para la federación, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando de repente los resultados son patéticos, los pendejos son los patinadores, no la federación. ¿Se me explicó? O sea, se están lavando las manos de todas formas, de todas formas se están lavando las manos. O sea, ellos no van a aparecer nunca como responsables, porque el responsable es una persona que se va a sacar fotografías con todo el mundo de una manera ridícula y patética. O sea, yo, cuando vi, cuando vi tanta foto ahí, dije, puta, tengo que escribir algo, tengo que escribir, porque me daba mucho coraje. Te picaba la pinche lengua, cabrón. Se va a afanear y a tristear, oye. Es un insulto, güey, así tal cual es un insulto, güey. O sea, no puedes, no puedes, es como, no sé, o sea, es como llegar a someterte, ¿no? A ser sumiso, güey. O sea, ¿cómo te vas a poner al tú por tú, al tú por tú con un patinador al cual tú estás idolatrando, güey? Desde entrada estás etiquetándote con un... Y si el entrenador va y a sacarse fotos con toda la gente, con dinero que piden, podría ocupar talegas para hacer un buen trabajo, gaga para hacer un buen trabajo. Hay muchas, o sea, y menciono dos nada más, pero puedo mencionar a mucha gente. ¿Hay alguna manera de solucionar este problema, por decirlo de alguna manera? O sea, podemos decir, ok, Isauro, ahora no cortar cabezas, pero ahora lo que tienes que hacer es esto. O solamente él va a seguir su ritmo de trabajo y hasta donde llegue. Y luego yo también, otra cosa que me pregunto o que tengo en la mente es como, güey, o sea, tú que estás viendo las cosas desde, digamos, desde fuera el cristal y las estás viendo de manera objetiva, no se puede con un solo coach todo lo que se viene, ¿no? O sea, no se puede con un solo coach street, park, femenil, todo. O sea, de por sí, la estructura está mal hecha, ¿no? Sí, o sea, la noticia es que no vamos a París, ¿no? Creo que ya todos lo saben. Y va a ser muy difícil que lleguemos a Los Ángeles. Va a ser prácticamente imposible, güey. Porque ahorita acaba de pasar el primer evento, el de Roma. ¿Es el primero de cuántos? Son dos este año. Ya no alcanzamos. No, ya no hay manera. Ya no hay manera. Hay una persona que se puede colar, güey. Una sola persona que se puede colar. ¿Quién es? Oscar, ¿no? No, 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 femenil de bowling. ¿Esta Vérnica? No, Aguilar. Ah, deja de yo, Aguilar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué ella no vive aquí? No, porque tiene un entrenador, de verdad. Ay, pero ellos no vienen aquí de todas formas. Ajá, pero lo que me refiero a ese entrenador sí es un güey que patinó. Sí es un güey de huevos. O sea, es un young güey, ¿sabes? Entonces, ¿tú sí puedes ir a las olimpiadas o concursar ese pedo sin que te llame la federación como osauro? No, la federación está, tiene bloqueado todo eso. Sí. O sea, la única manera en la que tú puedes entrar. Ajá. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se tiene que hacer? O sea, primero, tiene, la gente tiene que dejar de ser muy envidiosos en esta escena, güey. Sí, claro. Porque todos somos muy hipócritas, güey. O sea, de verdad, muy cabrón, güey. Y hay, o sea, yo he tratado de juntar gente. O sea, lo que se tiene que hacer es un, tiene que hacer un verdadero comité. Un comité compuesto por gente que esté involucrada en el deporte y que tenga algo que aportar. Ya que se, ya que se construye este comité, ese comité empieza a tomar decisiones de manera conjunta hasta el momento en el que tenemos que organizarnos, güey. Tenemos que organizarnos. Eso es lo que tiene que suceder. Y sí se puede, o sea, sí se puede siempre cuando nos organicemos. Que, ta cabrón, porque todo el mundo está jalando paso molinito. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Que los patinadores, en Colombia sucedió un fenómeno. Todos los patinadores colombianos le dieron la espalda a la federación. Porque es una pinche mafia con la que está coludida la federación mexicana. De hecho, ellos se quedaron con World Cup Latinoamérica. La federación panamericana de patinaje. La federación, confederación panamericana de patinaje sobre ruedas. Se quedó con el skateboarding y se quedó con la, con World Cup Latinoamérica. Pura porquería, güey. O sea, pura porquería. Pero al menos Colombia, por ejemplo, llevó a Giancarlo. Pero no lo llevó. Giancarlo se fue, o sea, de la, o sea. Es lo que te digo. Giancarlo. Pero, ¿cómo sí participó si estamos diciendo que la federación no, no te permite? Porque Giancarlo está rankeado, güey, a nivel, por, por torneos internacionales. A ver, ¿qué es lo que, si tú quieres ir a las olimpiadas, qué es lo que tienes que hacer? Exacto, es lo que yo iba a decir desde cero. Si quieres, si quieres ir a las olimpiadas, tienes que tener torneos de preparación. Es una cosa. Si no hay torneos. Que son los que hacen, que son los que hacen aquí, por ejemplo, en México. Como el de Vallarta, ese, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿dónde te rankeas? Entonces, ¿dónde te rankeas? Desafortunadamente, si entras a la página oficial de la federación, ni siquiera hay estatutos ni reglamentaciones que debe de haber cuando tú entras. Entonces, la información no está a mano de todos, porque creo que hay un lugar en donde pedirla, pero debe de estar ahí, güey. Nosotros que ya investigamos todo el pedo de la página web, no hay información que te diga qué es lo que se necesita para poder rankear a los patinadores o que los patinadores puedan involucrarse, güey. Está súper sombrío todo. Y lo único que hay es una onda de documentación para registrarse, para tratar de ser de la federación y cuáles son los próximos torneos y algo así, güey. Es todo lo que hay. No hay información en donde nos podamos no tener estas dudas, güey. Por eso tenemos a nuestro invitado. La federación tiene la obligación de crear infraestructura deportiva para el desarrollo de alto rendimiento. ¿Infraestructura es un escapers? Escapers. Es su obligación. Y eso viene en sus estatutos. Y no lo ha hecho. Tiene su Metro Puebla, ¿no? Metro Puebla 2.0. Ya, la uso. No, y luego tienen también la supuesta certificación del Cuicláhuac, güey. No, y en las veces que fui a juntas allá, güey, se jactan mucho como que, no, pero tenemos las instalaciones de aquí de, bueno, acá de las de, el frente del Palacio de los deportes, que dicen, güey, un patinado, ¿qué chingas va a hacer ahí, cabrón? Ir al gimnasio, pues tal vez. No me lo sé de memoria, pero es generar infraestructura deportiva, detectar, darle seguimiento y continuidad a atletas, atletas que puedan tener como, o sea, que detectar a temprana edad a atletas. Ah, ya, ya, ya. Buscar talentos. Calzar cabezas. Ajá, y luego, este, generar torneos que, que fomenten el nivel, güey, ajá, y luego. Que son los eventos de aquí nacionales. Pero eso no fomenta nivel, güey, o sea, eso, la realidad es que no fomenta nivel, güey, porque es todo. ¿Y no te sirven para un futuro? Eso tampoco. No, ya, ya, ya. Mira, a ver, ¿por qué hay un ángelo caro? ¿Por qué llegó un ángelo caro a las olimpiadas? Peruana. Peruana. No tengo ni la mano. ¿Por qué llegó un Matías del Olio? O sea, que en México le ganó a Gustavo Servini. Sí, en edad. Ajá, o sea, digo, ¿a quién me, aquí? ¿Por qué? Porque estos, yo cuando, yo fui parte de la federación, me invitaron, y el día que llegué les dije, a ver, ya sabemos quién va a ir, güey. Ya sabemos quién va, o sea, ¿quién tendría que ir, güey? Sí. O sea, yo en ese tiempo trabajaba para Nike, y pues yo tenía un Gustavo Servini, que para mí es un superatleta, un gran atleta, estaba, obviamente, Nelson Garza, por sus méritos propios. Había como diferentes patinadores. Entonces, lo que yo les decía, hagamos un, escojamos ir de dedazo, güey, porque ya sabemos quiénes son, güey, ya sabemos quiénes son, escogemos, perdón. Se sabe, güey, es que nosotros ya sabemos quiénes son los que tienen el nivel para poder representar a México. Entonces, tú sí puedes mandar a alguien, ya estando en la federación, decir, yo quiero a este. No, la federación tiene, mira, por ejemplo. Hago preguntas, perdón, hago preguntas a la banda, porque yo también no sé ni madre. En Roma, como mínimo, podían haber seguido cinco patinadores por cada categoría. Japón llevó nueve patinadores de una sola categoría. Verde. Ajá. Y esos nueve patinadores, te aseguro que no, o sea, no lo pagaron ellos los vuelos, güey. Entonces, a mayor, era lo que hacíamos nosotros con Valorantes, ¿no? Que nos llevábamos a diez, güey, y después uno quedaba huevo en primero, güey. O sea, no, güey, en segundo. O sea, había podium a fuerza, porque llevabas un chingo, güey. Claro. ¿No? Pero aquí lo que están haciendo, o sea, el problema que hay aquí es que no hay un trabajo previo, güey. O sea, cuando Sauros sube fotografías de este, de, este. Oscar Mesa. Oscar Mesa. Aquí entrenando, ¿no? Ay, no mames, güey. O sea, la realidad, y yo también tuve la oportunidad de platicar con Geraldine, güey, que me parece una chava súper chida. Geraldine es. Geraldine, este, fue la que fue a Roma. Sí, es una de las. Ah, ya, 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 ya. Pensé que hablabas de alguien en una institución. Es muy fuerte, es muy buena, pero, pero, dice, es que quiero ir al de Brasil, güey. Ok, si quieres ir al de Brasil y quieres tener un buen resultado. ¿Cómo le das? Te vas a Brasil tres veces antes, güey. Claro. O sea, vas una vez y luego vas otra vez. Ya con la tercera vez que vayas al torneo, ya estás enganchada, ya conoces a las pistas, ya conoces a tus competidores. O sea, no puedes, están, están, están sacrificando a la gente, güey. Sí, ¿no? La están sacrificando, güey. Pero, ¿qué tienes que hacer antes para ir a las olimpiadas? ¿Cuántos torneos o a qué torneos tienes que ir? Mira, ahorita, ahorita están los dos de mi, o sea, este año está el de Roma y este es el de Brasil. Esos dos tenías que. El próximo año va a, probablemente. El Brasil es octubre, ¿no? Ajá, octubre. El próximo año probablemente haya dos y ya, si acaso alcanzan a hacer un cero en el, en el siguiente año, el dos mil veinticuatro. Y en estos que me estás diciendo, tú tienes que rankear, tú tienes que quedar en las primeras posiciones, ¿estoy entendiendo bien o? Es por puntos. Ajá. O sea, por ejemplo, si van a alguien, si ahorita llegara a ir alguien a Brasil, así el próximo torneo, ¿no? O sea, para que agarre el lugar va a estar cabrón, güey. Repechague. Porque ahorita ya los que tienen su lugar ahorita machinado. Sí, también perros. Pero van a llegar un chingo de brasileños, un chingo de japoneses, un chingo de gente y van a llegar a ver, pues es una chinga. O sea, todos los de aquí de México no se iban pa' animar. No es que no sirvan, pero si no salen del pueblo. O sea, ese destacar, ese de Vallarta. Si llegan con un entrenador que se saca selfies con los patinadores, güey, no sirve. Claro, claro. O sea, lo que tienen que hacer, lo que tienes que hacer es internacionalizar a tus patinadores. Pero mi pregunta es, o sea, ¿no generan puntos a nivel...? Exacto. Lo que genera puntos son esos torneos. Ah, ya. Aquí nada más es fogueo, digámoslo así. Aquí es que la federación te dé la firma y el avance. Y son puntos locales para que tú puedas irte para allá. Por eso decía, ¿por qué fue Litos de esta vez? Porque el juez llegó, ganó, quedó en los primeros lugares y sancionaron a nosotros y él fue. Ah, dijeron... Ah, me dijeron que tiene más puntaje. ¿Ahorita porque se podían ellos pagar el vuelo en vez de porque sí hayan rankeado? Pues no sabemos. No sé, la verdad es que... O sea, porque de repente hubo sorpresas así muy cabronas, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, sí les pagaron este... creo que todos les pagaron sus vuelos. Gracias, muchas gracias. Pero no de cubrir todo, no puede cubrir todo la federación, ¿o qué chingados? Debe. Pues eso se debe, ¿no? Debe. Pero por lo regular hay un chinchullo ahí porque los países sedes te ponen el hospedaje y alimentación. Y la alimentación. Y la alimentación. O ellos te exponen. Como una villa. Es como lo de fútbol, güey. O sea, las federaciones nada más ponen los vuelos. Sí. Y los países sedes, hasta donde tengo entendido, realmente no quiero asegurarlo por completo. Pero en Colombia fue así y en Brasil cuando... Entonces es que se hacen todos los eventos... No, pero yo lo hago para la gente que al igual no sabe, por eso pregunto desde cero. Es lo mismo que el fútbol, o sea, ¿qué pasa cuando México entra al Mundial? Mandan a todo el pinche equipo un mes, dos meses antes para que se enganche climáticamente, güey, y alturamente. O sea, una concentración. Y eso es lo que le falta a los mexicanos. No dos meses, pero sí... Eso es lo que les falta a los mexicanos. Dos semanas. O sea, están diciendo que Sauro dice, ¡ay, güey, es mañana! ¡Umames, vámonos! Casi, casi, güey. No, pues todos, porque hasta los concursos los hacen ya así, casi, casi... Porque ellos ya deberían de estar que enganchados o estuvieran, por ejemplo, sin... Pero es que si la federación no paga todos esos gastos de operación... Pero es que la federación podría pagarlo, güey, podría hacerlo, porque al final es como... No, pero es que podría, pero no lo hacen. La federación no tiene la lana para hacerlo. Tiene la lana. Pero deja tú. Yo cuando me acerqué con el presidente de la federación y le dije, a ver, ¿cuánto dinero tienes para desarrollar el deporte? Porque yo soy directo, güey. O sea, a mí me contrataron empresas para que diera resultados. Y yo tengo tiempo que perder, güey. Entonces, a ver, ¿cuánto dinero...? Nike, por ejemplo. Ajá, o sea, Nike. Trabajé para Vans, trabajé para DC, trabajé para Converse cuando llegaron por primera vez a México. Y para Red Bull. O sea, he trabajado para empresas que tienes que entregar resultados. Y obviamente para ver resultados necesita dinero. Sí, claro. Y en este deporte sí hay dinero. O sea, lamentablemente no sabemos cuánto dinero está destinado para el deporte. O sea, no lo sabemos. Es un misterio, güey. O sea, si sean 100 mil pesos o 20 pesos, no sabemos, güey. Y eso es algo que nadie... Es más, Sauro debería decirnos cuánto hay, güey, ¿sabes? Es la obligación de ese cabrón. Porque ¿qué es un entrenador aparte? Velar por los intereses de los atletas y por el deporte. Este güey debería estar dando... O sea, ok, estaba paletón de vocero, ¿no? Pero pues ese güey, ¿qué te puede decir, güey? O sea, realmente de ese tema no es su ramo, ¿no? O sea, no es su ramo, el alto rendimiento es definitivo, güey. Y ¿qué es lo que pasa ahí? Al no saber nada, güey, a todo el mundo le conviene. Inclusive hasta la federación le conviene el escándalo, los escándalos de Sauro. Ya te entendí. A ellos les conviene. ¿Por? ¿Por qué no se pueden aculpar a la federación? Claro, él es el... Sí, claro. Alguien tiene que dar la cara, ¿no? O sea, ahorita... Haces las ridiculeces que hace, o sea... No, y ahorita... Puta. Son creativos, güey. Acaban de hacer ahorita una madre para que van a hacer entrenamiento para chicas en septiembre, una cosa así, güey. O sea, son perversos, güey. Son perversos. Porque están dando cuenta de la división que hay en el deporte por el tema de género, güey. Se están dando cosas... Hay una división. Eso es evidente, digo. Sí, 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 sí. Si me equivoco, díganme si... No, 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 no. Digo, se está intentando que no la haya, pero sí la hay. Pero se está haciendo una polarización, güey. Y esa polarización lo está haciendo todo... Evidentemente, todos los fenómenos de que ya se habla más de los abusos, de que ya... O sea, de este tipo de cosas que, digo, tengo una hija, güey. O sea, evidentemente es totalmente reprobable un chingo de cosas, güey. Pero sí hay un radicalismo, güey. Y ese radicalismo se aúna con que las patinadoras en México, no todas, algunas. Sí, claro. En lugar de ponerse a patinar, están tomándose fotografías, güey. Entonces, no son... Patinadoras. No son patinadoras, güey. Son influencers, güey. Exacto. ¿No? Y ahorita, que están viendo que todo está como polarizado, de repente sacan por ahí que van a hacer una certificación para entrenadoras, güey. ¿Con qué nivel? ¿Quién lo va a hacer, güey? ¿Quién lo va a hacer, güey? Esa es mi pregunta, ¿quién lo va a hacer? Y encima, les van a pagar, güey, sus viáticos. Y les van a pagar. No le pagas a las morras. O sea, agarras a una morra buena y la mandas a un circuito internacional, güey. O sea, ¿qué pasó con Angelo regresándose? Fue a Europa, güey. O sea, Matías, güey. ¿Hace cuánto que no ha patinado en su pueblo, güey? En Colombia, güey. O sea, han pasado patinando en Estados Unidos y en Europa, güey. Claro. Es lo que yo te decía, tú puedes como patinador, tú foguearte solo en donde sea. Pues es lo que ellos hicieron. Y si tú quieres concursar el día de mañana que yo voy, digamos que no pasa a Roma. Yo me voy a Roma y me encuentro allá, yo puedo participar como Mexta. No sé cómo esté ahorita porque tampoco la World Cup. Sí, sí, sí. Mira, tampoco nos apendejemos. O sea, las olimpiadas, es otro pedo también, güey. O sea, las olimpiadas sí hay mucha pasión, pero al final de cuentas es un grupo de empresarios. Como todo. Y políticos moviendo economías muy, muy fuertes, güey. O sea, si tú te vas, para poder entender qué es lo que está sucediendo, aquí tienes que entender qué sucede arriba. O sea, de entrada del Comité Olímpico Internacional son gángsters, güey. Y son gángsters que mueven temas económicos muy importantes, güey. O sea, cuando hacen un torneo en un país, hay una derrama económica muy importante. Sí, claro. Hay una infraestructura deportiva muy importante, güey. Y eso son estrategias geopolíticas económicas, güey, ¿no? Entonces, digo, empecemos por entenderlo ahí. Como el Mundial, vaya. O sea, es un juez, es un juez, o sea, no hay, o sea, no hay ninguna, pues, este... No hay nada nuevo. Ajá, no hay nada que no sepamos. Claro. ¿Cómo se llama? Me interesa de calcular, ¿no? O sea, no, o sea, no, realmente, y eso, y eso viene, pues, unos temas económicos, económicos, intereses. O sea, Estados Unidos hizo mil de cosas para que, para que en las primeras olimpiadas quedara Estados Unidos en medallas, y no lo logró, güey. Pero hizo cosas, güey, y muchos lo viven. Pero le mete feria a la buena, ¿no? O sea, preparándolos, bla, bla. Sí, pero también hay intereses. Desde el diseño del uniforme por un artista, güey, ya está. Ahí, ahí, o sea, también es muy manipulable. A ver, pregunta. Si se llegara un tipo de boicot, si se llegara un tipo de boicot hacia la federación, ¿qué tanto se estaría dañando a los patinadores que están ahorita o mejorando? Mira, el día de... No, es que eso es... O sea, yo quiero... No, me encantaría un boicot. No, es que la realidad es eso. Mientras que haya pendejos siguiendo a estos güeyes, esos güeyes van a llegar con la... Hay una estructura, Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, las federaciones, las ligas, los clubes... ¿Y neta se puede limpiar todo eso? No se puede limpiar, pero si dejan esos eventos desiertos, si dejan de... O sea, si realmente la comunidad confronta los resultados del entrenador, si realmente la comunidad deja... El problema es que lo que sucede aquí en México, ¿no? Que hicieron ya todos estos torneos, que andaban con buenos amigos, con Google y con diferentes personas haciendo cosas aquí en México, pero en el DF ya no les creen, güey. Se van a Guadalajara, güey. Y se los agarran frescos allá y bien emocionados, güey. Igual se les dan la mismo pincha tole con el dedo que le dieron a México, güey. Y luego de repente los de Guadalajara dentro de tres meses se van a dar cuenta que nomás los utilizaron para hacer sus eventos y justificar ellos que están haciendo cosas para seguir jalando presupuesto. Y van a ir a Oaxaca a hacer lo mismo, güey. Pero si cortamos cabezas, ¿no va a llegar otro güey igual? Es que es el problema, es el problema. Es que aquella alternativa tienen. Es que al final, güey, yo creo que las cabezas de la federación o de la CONADO, de todo este desmadre, como lo dijo, si no tienen un títere, güey, que les haga que los recursos no los peleen nadie, güey, porque pues, o sea, para mí, güey, las olimpiadas son las guerritas sin matar gente de los países, güey. Entonces, para los países, ¿qué es lo que quieres? Que tu país sea bien, verga, güey, si somos patrióticos, por así decirlo, güey. Entonces, claro que hay dinero, güey. Para mí, por ejemplo, todo lo... En el cine, güey, cuando hemos ido a festivales y la chingada, ¿cómo es posible que a nosotros siendo talento mexicano, sí te paguen vuelos de aquí a Locarno, güey, te paguen dónde quedarte, güey, te paguen hasta las entradas a los lugares en los que vas como talento, güey? En el skateboarding, pues, obvio debe de ser igual. ¿Por qué? Porque estás cuidando a tu guerrero que se va a pasar de verga para representar a tu país, güey. ¿Cómo es posible que no puedas tener a tu guerrero o a tu patinador bien chingón llevándolo a lugares bien verga, güey, teniéndolo en lugares bien ching... Verga, teniendo a su psicólogo, a su terapeuta. O sea, a todas estas personas, ¿qué hacen en realidad lo que es un pinche patinador? ¿Por qué Naya Justo no deja de patinar a sus casi 30 años, güey, y no deja de asistir a las olimpiadas y lo sigue queriendo Nike, güey? Porque detrás de él hay un gran trabajo de tres, cuatro personas y se renota en su skateboarding, güey. Hay una inversión económica. No, y aparte porque el güey es una pinche, man. No, aparte. A raíz del gran entrenamiento que tiene, porque no nada más lo han hecho físicamente chingón, sino mentalmente... Y aparte verlos también en Copenhague, güey. O sea, van a las olimpiadas y también van a un evento bien core, güey, y siguen ganando, güey. O sea, la World Cup también está rara, ¿eh? O sea... O sea... O sea, no World Cup. World Skate. World Skate, porque se llamaba World Cup. Pero la World Skate también está rara, güey. Porque tampoco tiene nada de información en su página, güey. Sí, ¿no? O sea, no tiene información. O sea, ahorita es el único evento que aparece el de septiembre y aparece un previo del de Brasil, güey. Pero no aparece nada tampoco, güey. O sea, realmente hay como... Está raro ahí. Como todo eso está raro. El tema ahí es que lo que se tiene que hacer es que realmente gente que esté interesada en el deporte, que se junten, que dejen de asistir a esos eventos de la federación. Eso sí es... Eso está cabrón, güey. ¿Por qué no lo van a hacer, güey? Pero realmente si quisiéramos un verdadero cambio sería, güey, no vas, cabrón. No vas, güey. Y cuando la federación empiece a ver sus torneos desiertos, va a empezar a decir, a ver, güey, ya no va a poder justificar eso. Claro. ¿Sí? O sea, ya no lo va a poder justificar. Y si a eso se le da una, que hay gente... O sea, a mí lo de las escuelas me gusta mucho. O sea, que en algún momento he platicado con personas de juntarnos, de empezar a como hacer un comité de personas que estemos interesadas y que tengamos el conocimiento, güey. Principalmente, ¿no? Porque interesados en mucha gente, interesada en pelear, güey. Pero pocos saben hacerlo, güey, ¿no? Entonces, sí es... O sea, sí... Es difícil porque todo es muy... O sea, es muy envidioso y muy rara la escena. Pero que la gente empiece a juntarse. O sea, que se empiece a juntar. Pero no con la esperanza de la federación. Con la esperanza de desarrollar a su propio deporte. Es que creo que va más allá de yo como patinador solventar mis gastos para mi patín. ¿Sí me explico? Para yo ir a Roma, para yo ir a ese. Yo me pago mi entrenador. Si no, están esperando a que... A ver la federación que me pague. Y a ver, pues, mis viáticos. Ya, mira, ya demostré resultados acá. Ya demostré resultados acá. Pero que sí... Entonces, ya, pues, páguenme, ¿no? En vez de, como dices, como un ángelo caro. Es un tema de ignorancia también, güey. Porque si ahora estamos hablando que mucha de la gente que patina ahorita no sabe que no sabe qué hay atrás de Hawk. O sea, que hay atrás de toda una industria. Que hay atrás de una historia. Que es una historia de esfuerzo, güey. O sea, que no llegaron así. Les pusieron a la gente, güey, te voy a poner casa, comida y cochinada, güey. Porque patinas muy bien, güey. O sea, realmente... O sea, es la diferencia de un patinador profesional que se para hacia las 7 de la mañana, se gimnacionada, come bien la chingada y luego se pone a grabar desde las 10 de la mañana. O sea, o graba toda la noche. O sea, vaya, me refiero que sí hay una manera de actuar profesional dentro del deporte. Y eso te da resultados. Pero si están rockstareando, pues entonces no hay pedo. O sea, más bien, llévatele el skatecore y la vida y la que tú quieras. O sea, no hay pedo. Sí. O sea, no se levantan las huesitas de los pinches pasaportes, güey. Sí, yo creo que sí. La gente tiene que investigar, güey. Que no sea perezosa, güey. O sea, que investigue, güey. Es lo que te digo, se cobija con la federación. Y que exige. O sea, es como... Sauro es como Peña Nieto, güey. ¿Sabes? ¿Cuántas pendejadas nos va a hacer, güey, sin que nadie le diga nada, güey? Sauro ya es una marca registrada, güey. ¿Sabes? O sea, es el ejemplo del pendejismo total, güey. Porque está destruyendo un deporte que lo hizo a él alguien, güey. Yo sé, güey. Y eso es una tradición, güey. Es tradición a la patria, güey. O sea, está cabrón, güey. Eso es muy delicado, güey. El problema, güey, es que como este güey ya puso la escuela, este cabrón se va a mover y va a llegar otro cabrón, güey. Con el pelo más largo, con lentes. O sea, van a llegar güeyes diferentes. Con más seguidores. Con más seguidores, cabrón. Con más joven. Y aquí el tema es que va a haber, es un terreno muy fértil para la federación, güey. Porque si ahorita yo no le creo y los que siguen no le creen y a los que traicionan a Gravy y a Rodrigo Fernández, a todos estos cabrones que son excelentes patinadores, que han sido traicionados y les destruyeron su carrera como patinadores de alto rendimiento, pero vienen otros atrás, güey. Que la gente que ahorita no sabe de historia, que sienten que son los tiktokers del momento y todo eso, la gente que viene va a seguir a ellos, güey. Sí. Y van a causar los mismos pinches errores. Esa sería la nueva escuela, por decirlo así. La nueva escuela, güey. Gente que no entiende la historia de este deporte ni por qué estás. Son los niños que tienen nueve años o diez años y empiezan a ver tiktok y ven esta gente que es hueco el pedo, güey. Para ellos van a decir, no mames, estos son los chingones. Esos son los chingones. Ajá. Porque nosotros no tenemos un respaldo de una historia, güey, que esté bien documentada, porque siempre nos hemos estado chingue, chingue, pisado, güey, cuando... Ahora que el pinche deporte está creciendo, güey, y ahora que podemos profesionalizarnos todos en nuestro rubro, nosotros como, este, no sé, difus... Comunicadores. Comunicadores, güey, más de como productor, o sea, mí como... Como host, güey, la chingada. O sea, al final, no es mala onda, pero nosotros que ya tenemos arriba de treinta y que hemos estado rompiéndonos la madre por más de veinte años en el skateboarding, van a llegar estos morritos y... O estos morritos, que está bien, pero que lo hagan bien, güey, ¿no? Porque al final, nosotros no... Por ejemplo, queremos dejar la batuta en alguien y volteas y no hay nadie que esté tan enamorado del skateboarding o por la difusión de las patinetas que no sea de primero yo, después yo y hasta el último yo y cuando nosotros hemos tratado de... Pues al menos sí la cagamos, porque todos somos humanos, pero tratamos de hacer que las carreras de los patinadores o de los que están alrededor de nosotros pues sobresalgan en un ámbito en el que todavía seguimos creyendo, porque si no, al final, pues esto es un chingo de gasto pero la banda tampoco lo entiende. No, y qué hacer, sobre todo, porque nosotros como medio de comunicación hemos tratado, digo, de alguna manera somos un medio de comunicación online que ya viene como muy de la mano del tema de redes sociales y todo, pero hemos tratado de no dejar afuera, pues, lo que es el verdadero skate, ¿me entiendes? Y ahorita no estamos nosotros, pero de repente igual después van a venir otros, ¿me entiendes? Y eso los van a seguir, como lo estás diciendo. No creo que un morrito en 10 años, un tiktoker, diga A ver, ahora sí ya, vamos a ver, ¿qué son esas mamadas de videoparte que dicen todo el mundo? A ver, vamos a empezar a crear una escena de aquí. No, güey, ¿me entiendes? Entonces, ¿estamos destinados a que se ponga peor esto, güey? ¿O podría haber como algún tipo de solución, digámoslo así? ¿Cómo nos salgamos del logo? Sí, es lo que yo decía, o sea... ¿Cómo sacamos esa mierda? O sea, porque oye, güey, los patinadores de allá, los de Olimpiada, hacen videoparte, son buenos en redes sociales y son buenos en concurso, cabrón. O sea, tiene una estructura impresionante, cabrón. O sea, y todavía los ves de fiesta y la chinga, y tú dices, oye, güey, no vemos cómo les... O sea... Digo, que a lo mejor como lo que le habló, o sea, no leo, ¿no? O sea, digo, sabaditos... Pero también es su chamba, ¿no? Sí, son humanos también, no es como... También el pedo social. Digo, ahí lo único que podría salvar este deporte es que la comunidad se uniera. Por eso, nos unimos, no vamos a los cereales. Pero, ¿y luego qué más hacemos? Hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos nuestros propios torneos, autentifiquemos el deporte, nos juntamos como unidad, hacemos colectas, mandamos al mejor patinador que consideremos nosotros que tiene nivel para internacionalizarse. Agarramos un chamaquito de 14 años y lo mandamos a Woodward, güey. O sea, me refiero, lo mandamos, o sea, pensando en que... O sea, ¿podemos dejar a Sauro y cambiar el sistema de trabajo? Sí, si nosotros hiciéramos, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que no está haciendo la federación, que es desarrollar el deporte. Pero, güey, otra cosa que está pasando, que digo, ahí también me gustaría preguntarte, güey, ya no hay nacionales, cabrón. Y digo, uno de los nacionales lo hacían ustedes. ¿Por qué lo pararon? ¿Piensan retomarlo, güey? Realmente, güey, ahora estamos como que todos esperando a que hagan el concurso ellos, güey. Cuando antes había concursos en todos lados. Ya no está el Royal Science Park, ya no está la Amparo. Y aparte, los concursos que hacen la federación. Y aparte, todos esos concursos, güey, todos esos concursos ya no los hicieron bajo el marco que se está usando ahora, mentones, güey. Y aparte, la federación hace sus concursos, güey, y los hace en la explanada de la delegación. Está calco, güey, cuando hay grandes skatepacks, güey, que se tienen que aprovechar. No mames. Y no hay concursos en los skatepacks. O sea, el chiste de derramar dinero, así de, ah, güey, paga ahí para qué. La piden, la de la delegación, güey. Hay que pedo, hay que pedo, o sea, ahí está cabrón, ¿me entiendes? O sea, que debería de haber uno en Barrio San Antonio, uno, así que un tour por todos los skatepacks, nada más. Uno en cada pinche mes, güey, más para el skatepark, güey. ¿Cuántos skatepacks hay en la Ciudad de México? Dos cada quince días, güey. Es que nos pones a trabajar, güey. Eso es el problema. Ahí está, ya nos dijo. Pinches huevones. Ah, pues, que, o sea, pues, nos pones a trabajar, güey. O sea, lo que hacen estos güeyes es que agarran Vallarta y trabajan la gente de Vallarta. Agarran Huatulco y trabajan la gente de Huatulco. Agarran la alcaldía y trabajan la gente de la alcaldía. Eso, güey, no trabajan, güey. Ese es el problema, no trabajan, no trabajan. O sea, yo creo que la solución aquí es que la gente se empiece a reunir, o sea, como comunidad y empiece a hacer sus tornitos familiares, o sea, de colonia, o sea, que empiecen a como trabajar con esas cosas y empezar a proteger a nuestros niños, güey. Yo creo que lo más importante es a cuidar y a proteger a nuestros niños. Es muy importante, o sea, que todos, pero, o sea, protegerlos, ¿sabes? No influirlos, no pervertirlos, no retorcerlos, güey. O sea, protegerlos, güey. O sea, que si llegamos a un skatepark y hay niños, o sea, dejarlos patinar, estar con ellos, cuidarlos, güey. O sea, defenderlos, inclusive, del entorno de un skatepark que puede ser complicado. No, no grabes TikTok, amigo. Ah, no, eso es lo de menos. O sea, al final, güey, yo creo que ves más, o sea, cosas bien gachas que desafortunadamente los que dicen que están haciendo la escena son los primeros que rompen esta, o sea, que son groseros con las nuevas generaciones, porque de alguna forma el arrojero en el morrito no se da cuenta, pero si el papá se da cuenta que están pasando este tipo de acciones en un lugar el cual se está tratando de hacer familiar, pues obvio se va a espantar y va a decir al niño, no, esa madre está culera, güey. Cuando en realidad lo que debemos de hacer ahora es juntarnos, güey, empezar a hacer, o sea, no es posible que como nosotros ni las marcas se hayan dado cuenta que hay que apoyar a la federación, bueno, no a la federación, al patinador que posiblemente pueda representar a México, porque al final no es que el skateboarding sea de pinches equipos, güey, sabemos todos los que llevamos más de 20 años sabemos quién es el posiblemente cabrón que pueda representar a México, güey. Y es ahí donde debemos de gastarnos nuestros recursos, güey, mandarlo, que queden los mejores, es que un Airbnb, güey, mandarlo con un filmer, con un fotógrafo, güey, con un psicólogo, no sé, es que eso ya todos lo sabemos, güey, pero ¿por qué no pasa? A mí me sorprende que haya chavitos ahorita, güey, con mucho talento, que no están ni siquiera en la imagen, güey. O sea, Marco Pérez, güey, yo no veo que nada, güey. O sea, gallito, yo no veo que nada. Pues gallito, el gallito, güey. El Eric Silva, yo no veo que nada, güey, no mames, esos tres. ¿Cómo? O sea, la federación y saludos le deben una terapia. Oye, por eso el gallito ya no. O sea, le deben terapia, güey. Ah. O sea, le destruyeron la pinche ilusión, güey. Lo hicieron, lo usaron como, o sea, realmente lo maltrataron, güey. O sea, yo no digo que esté mal, eh, o sea, no, o sea, no. ¿Pero por qué no lo llevan? No, pero desde el año pasado lo traicionaron. Le dijeron, tú vas el próximo y lo vuelven a traicionar ahorita. Y lo vuelven a traicionar ahorita. Vino al programa y atrás Bambalinas nos dijo este güey amigo. Dijo, güey, ya me voy a Roma, güey, ya en dos semanas. La chinga, y nosotros, ah, güey, como pinche gallito. Y todos dijimos, no, pues ahora sí. De repente el gallito no fue. ¿Pero por qué no tiene papeles él de su propio mérito? ¿O la federación no le saca los papeles? No, pues es que al final, a lo mejor es culpa del gallito, güey. No, es el entrenador, güey. Pero también es culpa de la federación, güey. O sea, entendamos algo, güey. Si la federación tiene el poder para que el patinador mexicano lo pueda representar a México en cualquier parte del mundo, güey. Y tiene el poder diplomático para hacer que estos patinadores, que este deportista de alto rendimiento vaya, güey. Entonces no sería más como un entrenador personal, como le dicen, o sea, yo veo un talento. Ah, no mames, este güey en España, güey, va a ser una verga. A ver, le saco sus papeles, bum, 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 me lo llevo. Es lo que... Eso sería un manager, güey. No, pero es que también es un entrenador, güey. Porque el entrenador depende el fogueo de los atletas, güey. O sea, no es un manager, o sea, es un entrenador, güey. ¿Mánager, entrenador o...? No, un entrenador. No, sabrante es todo, ¿no? Mira, un entrenador es un entrenador, güey. Y su responsabilidad es desarrollar las aptitudes y las habilidades del deportista al... o sea, sacar el mayor juego posible, güey, ¿no? Eso, ¿cómo se hace? Se hace con psicología del deporte, nutrición, este... ejercicios, o sea, de rehabilitación. Se hace con fogueo e internacionalización. O sea, estamos hablando de mínimo tres personas que necesita el patinador, güey. Ni nutriólogo, psicólogo... Pero son tres personas que necesitan... Un sábado. ...quince patinadores. Ah, claro. Nuestros quince patinadores. O sea, nuestros quince representantes de México necesitan a esas tres personas. Es rentable, güey. Claro. Es rentable. Y quien tiene que velar por estos intereses, en todo caso, es el entrenador. Porque aquí no puedes esperar que Nicolás, ni que la gente de la federación... ...sepan qué es lo que tienen que hacer, porque no saben ni... O sea, no saben nada, ni de patines, de nada saben. O sea, solo lo que les dice el sauro. Pues que sauro debería haber exigido, debería exigir más. Yo creo que sería importante que sauro no estuviera ahí. O sea, eso sería muy importante. Que la gente... ¿Quién? Que realmente se agarre los huevos y diga, no, ¿sabes qué? Que yo sí quiero... Contigo nunca hubo un cabildero ahí, acercamiento o algo ahí. Nosotros la verdad es que hemos... ¿Por qué no hizo tú, cabrón? Porque, ¿sabes para qué me llevaron, güey? O sea, cuando me invitaron... ¿Pero qué cobras mucho? ¿Qué chingados? No, me pagaba Nike en mi viaje. O sea, no, yo ni cobraba, güey. No, es a lo que voy, porque al igual a sauro le dicen... ¿Sabes qué te voy a dar 10 mil pesos, güey? No, mira, a mí me acercaron porque les soy incómodo, güey. O sea, porque piensan que yo me voy a poner a pelear con el AMPA... ...y a competir contra ellos y... Pero me da hueva, güey. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Pistas, güey. Eso es lo que yo puedo hacer. Generar infraestructura para que la gente... ...las nuevas generaciones tengan lugares chingones para patinar. Eso es lo que yo puedo hacer y es lo que voy a hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Capacitar entrenadores, capacitar instructores. Ok, todo eso lo hace Roli, pero siempre va a haber un obstáculo ahí arriba, güey. ¿Entiendes? ¿Y de qué sirve hacer toda la chamba que están haciendo las escuelas, los patinados nuevos? Vienen generaciones nuevas que posiblemente van a traer muy buenos patinados, pero siempre si tenemos ese obstáculo arriba, ¿cómo le vamos a hacer para desbloquear eso? Es que Nicolás es como Sauro, güey. O sea, ven a Gabriela Guevara, güey. Es la patrona de todos, güey. Y es una vampona, güey. Entonces, a ver, un boicot, un boicot... Quien sea, aunque estés tú, no se puede. Como el que hizo Colombia. Mientras que la federación esté ahí, no se puede. Un boicot como... Brasil, Brasil lo hizo, Brasil lo hizo, Brasil lo hizo. O sea, también hubo otro país europeo que también lo hizo, que desconoció la federación y se juntaron toda la comunidad, hicieron su federación local de patinadores y a partir de eso la federación dijo, yo no sé nada de patinetas, yo no entiendo nada, ustedes hagan las cosas, yo les bajo el recurso y ustedes operenlo. Eso es como una mesa directiva, como un consejo. Ajá, eso es lo que se tiene que hacer, un consejo. Un consejo. Y, por ejemplo, si nosotros, en este caso, que quisiéramos tratar de resolver el skateboarding mexicano, tendríamos que agarrar las rentas, o sea, no nosotros, sino todas las, los que se piensen que son cabezas de distintas ramificaciones que comparten el skateboarding. Nutriólogos, güey, psicoterapeutas, comunicólogos. Es que están, güey, está Vladi. Sí, no, 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 o sea, es que sí lo hay, pero no hay recurso. Pero es que. Pero es que se bajan, güey. Sí, pero hay recursos para. Para ellos. Es más, hay recursos para llevarlos a pasear a Roma, güey. Sí, claro. O sea, si no tienes equipo, no lo llevas, güey. Claro. Y ocupas esos recursos para otras cosas, güey. O sea, así de fácil, güey. O sea, no puedes estar haciendo las tonterías. O sea, y es que aquí volvemos a lo mismo. Es bien difícil porque es bien, más bien, es bien fácil decir, pinches mexicanos son bien chafas, güey. No, güey. La culpa no son estos chavos. No, obviamente no. Están correteando el sueño. Se aventan una muy buena, se aventan una muy buena misión los güeyes, no teniendo nada y todavía medio sacando ahí unos lugarcillos. Sí, no. O sea, la neta. El problema es que llegan ahí y ven al entrenador sacándose selfies con todo el mundo y piensan que. No, cero apoyo, cero apoyo. O sea, lo de la vez pasada de que tuvieron hasta un conflicto ahí, o sea, eso es una mamá. Y sabes qué, güey, yo me podrán contar cosas de tal marca o tal patinador y dices, bueno, pues es su proyecto, güey, lo hizo con su varo, pero esto no es con su varo, güey, esto es varo público, cabrón, ¿me entiendes? Entonces son cuestionables al 100%. Sí, a mí no me dejaron actuar, nunca me dejaron actuar, o sea, nunca me dejaron operar. Yo le dije a Nicolás, a ver, Nicolás, ¿cuánto dinero hay? No tenemos dinero, ok. Siempre. Voy por él. Hagamos un pagadero. No, voy por él. Claro. Yo voy, así se lo dije, yo voy por él, yo estaba trabajando, yo en ese momento tenía relación con Efi Deporte, estaba trabajando con, bueno, o sea, tenía, estaba con Nike inclusive, ¿no? O sea, no pensando que papá Nike fuera a pagar todo el desmadre, ¿no? Pero yo decía, bueno, pues agarramos un Interjet, güey, ¿no? Que todavía existía Interjet, ¿no? O agarramos un Bonafone, güey, o sea, agarramos industrias que están fuera del nicho y empezamos a pedirle el patrocinio y desarrollamos y hacemos, ¿sabes quién? Mira, Bonafone, yo necesito que me des cuatrocientos mil pesos en un año, güey. Y esos cuatrocientos mil pesos los voy a ocupar para hacer seis viajes internacionales para los atletas que tal, 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 siempre van a tener su botellita de agua, les ponen su gorrita, luego está lo de los vuelos, hacemos videítos, o sea, todo eso. Tiene la tencha playera en el uniforme de la selección. Y el güey me dice, no, se puede. ¿Por? No, no se puede levantar el curso, ¿por qué? No se puede, porque es que es muy complicado, es que son procedimientos. Dirías tú, los pones a trabajar, ¿no? O sea, creerás que a lo mejor no quiere que nadie se le suba. No. O sea, porque ya el que llega con lana, a lo mejor dice, güey, no mames, este güey se me va. Pero es que también es que se puede, güey, o sea. Me va a cuestionar, ¿me entiendes? Cuando ellos pueden ganar bien, o sea, no es mal pedo, pero sí. Pero es que yo creo que es como dice Raúl, los pones a trabajar y es como de, ah, ya con lo que está ahí. Pero es que qué más va a tener que trabajar, güey, poner sujeta y decir. Tengo patines, tengo hockey, tengo artístico. Pero aparte tienen que poner sujeta nada más para decir, miren, le tenemos este proyecto en el cual estos güeyes me respaldan. Ahí está, necesito dos millones de pesos. ¿Qué más trabajo necesitan, güey? Pues, porque no estás ahí, pero es güey, les da hueva. O sea, no es mal pedo, güey, el único güey que tiene un pinche, una foto en todo lo que buscamos ayer en la tarde de los presidentes de las federaciones de Skateboard, el único güey que sale con trajes es Trinidad, güey. Es el único güey que sale bien serio. Los demás son gente que se ve que está involucrada con el Skateboard. Nicolás. Nicolás, perdón. Encarnación, ¿no? Nicolás. Entonces dices, güey, casi casi es de mentiras, güey. Desafortunadamente, ¿cómo le vas a creer a un güey de cuello blanco? Yo fui a jugar el Mundial de Hockey a Chicago y Nicolás era el secretario particular de Minú Cortés, que era la presidenta. Ya estaba desde ahí. Ya estaba. Es herencia. No sé, esto fue herencia. En la plaza. Como herencia de plaza. Sí, como el petróleo, como los de... Oye, a ver. ¿Eres mi hijo? Te dejo aquí, yo eres mi hijo. Por eso, pero ¿cómo sacas a alguien? Pienso mucho, o sea, le cortas la cabeza y apareces de champs, güey. Claro. Y le cortas la cabeza y apareces de champs, ¿por qué? Porque la estrategia está podrida. Lo que tenemos que hacer es no jugar el juego que ellos juegan, güey. Eso es lo que tenemos que hacer, güey. A ver, pero me pregunta es, a ver, boicot, este, indiferencial, digámoslo así, de que nadie vaya a los... O boicot de que de plano, güey, o sea, se le haga saber a las personas que están arriba de ellos, que se están limpiando el culo con un deporte emergente y crecimiento. O de plano... Hay que esperar hasta que salgan a Gabriel. O de plano, el gobierno federal actual le vale madres el deporte, este tipo de deportes nuevos. Es mucha porquería la que se acumuló en los últimos años. O sea, ha sido mucha porquería, que es muchísimo más fácil voltear para otro lado que limpiarla, güey. Lo que nosotros tenemos que hacer como escena y como comunidad, tomar las riendas de este tema. ¿Cómo? Primero, darles cuenta, mostrarles que no vamos a jugar, entrar a su juego. O sea, las cosas, el skateboarding no es lo que ellos ven como skateboarding. El skateboarding es lo que nosotros conocemos como skateboarding. Entonces, nosotros tenemos que, como comunidad, organizarnos, sí organizarnos. No digo que así una mesa de redón, ¿no? O sea, sus concursitos por aquí, cursos por allá, empezar a apoyarnos, dejar las envidias atrás, dejar el pinche protagonismo. O sea, un protagonista no vino hoy, bueno, ya hablado. O sea, dejar el protagonismo, güey. Esa es otra cosa que yo veo muy cabrona, güey. Hace cuánto tiempo, sinceramente, no veíamos en un concurso, o sea, concursando como tal a Litos, güey. Y de repente vas y lo pones ahí de huevos y dices, no mames, güey, ¿con qué huevos cabrón? O sea, incluso Oscar y los que están más yendo a todos estos viajes, güey, pues tampoco es como que van a muchos concursos, güey. Tampoco es como que están fogueando, tampoco es como que los vayan preparando una rutina. No es un equipo, güey. O sea, no es un equipo. O sea, un equipo requiere de actividades de integración, güey. O sea, un equipo es un, o sea, digo, la gente que ha participado en equipos, o sea, es un equipo que es, güey. Son los camaradas, son los cuates, güey. Es un grupo de personas. Lo que tenemos que buscar es tener una conciencia común de lo que estamos buscando, güey. O sea, que la gente esté, o sea, como un pensamiento uniforme, ¿sabes? Porque todo el mundo, sí, queremos apoyar al deporte, pero quiero vender mis tablas. Sí, quiero apoyar al deporte, pero quiero irme apoyando a Roma. Sí, quiero apoyar al deporte, pero quiero salir en Instagram. O sea, ¿sabes? O sea, no. O sea, dejarnos de pendejadas y decirnos que vamos a apoyar al deporte. Tengamos una comunidad, una conciencia de realmente lo que queremos hacer. Y si son cinco, son seis, son siete, son ocho, son nueve, que tengan esa claridad. Ese va a ser el cambio, güey. O sea, ese va a ser el cambio realmente. Y fíjate que, aparte de todo, me da mucha risa que seguramente ha de sentarse, bueno, Nicolás o quienes estén ahí atrás, güey, y a la hora que ven que nos estamos peleando todos en redes y decían, no, mames, qué bonitos están estos cabrones, ¿no? O sea, ha de decir, güey, el Paco, el Paco sí, el Paco sí es la verdad. Y todo el mundo lo ve como un pinche loco, güey, imagínate. O sea, digo, Paco, digamos que la gente lo ve como loco, güey, pero el güey, pues, es el único que medio se está metido, güey. Y se la sabe, güey. El pinche Paco ya regresa, güey. No. No. No, él ya se, güey. Ah, sí es cierto, ya te fuiste. No, Paco se ha pasado un chingo de este pedo, pero. Ya se desilusionó. Lo que pasa es que no puedes pelear tú solo, güey. Sí, no, está perro, güey. O sea, no es un, o sea, yo desde adentro de la federación, a mí me invitó Paco y yo me enojé con Paco, güey. Yo al que mandé la chingada fue Paco, güey. O sea, no faza ahora. Déjate de vidas, pinche Raúl. No, a lo que me refiero es que si, si me estás, o sea, a ver, ven, vamos a darle a su madre, güey. Pasa, aguanta. Tómpele a su madre, güey. Yo te echo aguas, güey. Ah, güey, güey. ¿Sabes? Ajá. Ven, vamos a destruir la federación. Sí. Oye, cabrones, esto tiene que, esto tiene que ser así, así, así. Te lo juro, tú, bueno, muchos me conocen, ¿no? Sí. O sea, no sé cómo no me corrieron, güey. O sea, no sé cómo me corrieron de la federación cuando yo estaba ahí, güey. Porque seguro fui el más pinche incómodo, güey. Sí, claro. Súper incómodo de que, ¿por qué así, cabrón? ¿Por qué así, güey? Pero pues es que ese es el principio de los cambios, güey. Ese es el principio del avance, cabrón. Si no, todo se vuelve una puta simulación y una pérdida de tiempo y de dinero. Fugas de talento. Fuga de talento, eso es lo peor, güey. Estamos haciendo lo que estamos haciendo, güey. Estamos haciendo lo que estamos haciendo, güey. Están jugando con la carrera de los niños, la vida de los niños, cabrón. Rodrigo Fernández, que dijiste el toque, oye, qué niño, cabrón. Es que dolor, cabrón. Ya fue, güey. O sea, bueno, digo, ya no. El gallito tiene el potencial y el talento para pasarse de verga en su rubro, güey. Y nada más les meten el pie. ¿Sabes qué es lo que pasa de todo, güey? Que si no se detiene. ¿Sabes a cuántos gallitos más le van a romper? Oye, no podríamos hacer nosotros una federación donde tú seas el entrenador, Gustavo y Gaga sean los entrenadores. Y nosotros mismos foguear a nuestros atletas y nosotros mismos mandarlos allá. Y la federación no va a decir, oye, güey, ¿por qué estos güeyes están dando resultados y tú no? Mira. ¿O cómo sería el pedo? La federación nunca va a hacer nada por el deporte. Aunque nosotros... O sea, ellos no lo van a hacer. Pero aunque nosotros demos resultados. Lo que nosotros podemos hacer es hacer nuestros propios torneos, arranquearnos a nuestros atletas, descubrir nuestros nuevos talentos. No hablo de torneos, hablo de... No, mira, si estamos... es que tenemos que hablar algo de torneos. No, pero por ejemplo, si los mandamos al Tampa, si los mandamos a los que estén en nuestra escuela. Para previo a eso, güey. A los que estemos a nuestra escuela. Hay que hacer concursos aquí para saber a quién manda. No, por eso, espérame. Estoy hablando de una simulación. Que nosotros tengamos nuestra escuela y tengamos a nuestros talentos y los vayamos mandando así. Sí, pero para que tú los mandes a Tampa, tienes que hacer concursos aquí para saber a quién mandas. O sea, tienes que hacer concursos. Sí, previamente para decir, ah, mira, este güey ganó ocho concursos, tiene tantos puntos. Acá le viene el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar. Bueno, mandamos estos cinco a Tampa. Y el recorrido no es Tampa, güey. No, 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 puse un ejemplo. Es un Goodward, otro Goodward. O sea, es irte así, poquito, 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 poquito. Y eso es un niño de doce años, güey. Sí, claro. O sea, doce, trece años. Pero es lo que estamos hablando del busca talentos. Que tengamos en la escuela simulada, que tengamos ese tipo de talentos y de repente los mandemos. ¿La federación ya no manda o la CONAE no dice, a ver, estos güeyes tienen más resultados que ustedes, cabrones? Sí, en algún momento ya lo había platicado yo con algunas personas. Yo tenía como esa iniciativa de crear un comité independiente de skateboarding. Traté de juntar a muchas personas. Y aún así, siendo gente cercana, te das cuenta que a veces los intereses retuercen. Retuercen. Y yo, la verdad, pues tampoco tengo tiempo, güey, ¿no? O sea, yo tengo tiempo, ajá, o sea, no tengo tiempo, güey. O sea, sí tengo una gran pasión, güey, ¿no? Pero pues también tengo una familia que mantener, güey, ¿no? Y tengo gastos y todo ese tipo de cosas. Yo creo que si en algún momento dado, este, la comunidad decide tener una iniciativa y estar chidos y juntarse, yo le entraba, güey. O sea, yo le entraba porque yo sé cómo se debe de hacer, güey. Digo, no tengo toda la razón, pero al menos el desarrollo de aquí está lo que conozco, güey. Y es muy fácil hacer lo que estos güeyes nos están haciendo porque nada más es pensar como skate, ¿sabes? Si piensas como skate, ya sabes lo que tienes que hacer, güey, ¿no? Y sí, yo creo que una de las soluciones es que como comunidad nos integremos, nos juntemos, hagamos los torneos y generemos a nuestros atletas y decirle a la federación, si es inamovible, pues un grano en el rabo, güey, ¿no? Oye, federación, mira, llévate a este güey. Ya, por el día. Entregárselo ya. Porque al final de cuentas es el sueño de un patinador, güey. Muy chico. O sea, estos cabrones de la federación no sé qué sueñen, güey. O sea, pero yo sé qué sueñan los patinadores que están metidos en este rollo. O sea, todos soñamos en diferentes cosas, pero es como... Es el cisne negro. No, es horrible, güey, porque lucran, güey, con el sueño de los chavos, güey. Y eso... Eso es lo más fuerte, güey. Eso es gacho, güey. Gacho, güey. Porque a esta gente les está destruyendo la vida, güey. Sí. En lugar de que sea una historia de éxito, güey, como hay tantos boxeadores y como hay tanta gente de que, güey, vengo de la calle, güey, empecé a patinar, me compré mi tabla, da, 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 me esforcé, una tienda me patrocinó, otro güey me vio, me pusieron tenis, viajé, pa, 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 llegué a las olimpiadas, ¿sabes? O sea, así debería de ser la historia. Sí, pues sí, totalmente. Y no es, llego, va, 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 me mienten, 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 me rompo la pierna y me ignoran. Claro. Me mienten, me mienten, güey, o sea, lo estás, lo estás, güey, vas a ser mexicano toda tu vida. Nena, güey. Y no es mal pedo, pero vamos con el, desafortunadamente el ejemplo que tenemos es el gallito, güey. El gallito no es mala onda, tiene el nivel, tiene la edad, pero aparte también tiene una familia que mantener, güey. Entonces, a ese morro le rompieron toda, o sea, toda, todo un plan de vida, por así decirlo, güey, porque seguramente el morro dijo, yo voy bien fogueado, yo sé que si le echo huevos aquí y allá me va a ir bien verga, güey. Güey, se parte de su madre, güey. No, y aparte se rompió parte de su madre, o sea, le rompió, le quitaste un sueño de vida a un morro, güey, que bien podría haber sido el primer patinador mexicano, a lo mejor, en estar en los primeros lugares de las olimpiadas, no sabemos, güey. ¿A cambio de qué? ¿De desaparecer dinero? ¿Sí? ¿De quedarte con cuánto te gusta? ¿Cincuenta, cien mil varones? No, no, pero no me refiero, o sea, porque yo no, o sea, yo no puedo acusar a Sauro de que se te robaron. Sí, no, 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 para nada. Estamos hablando de los resultados nada más. Peor aún, cabrón, porque ese güey lo hace por selfies, güey. Ese güey traiciona un deporte por selfies. Sí, no. Eso está cabrón, güey. Es un tema como para psicólogo, güey. Sí, no. O sea, es delicado, güey. Sí, claro. Pero no lo vemos, güey, porque tenemos tanto tiempo siendo mexicanos que no nos damos cuenta, güey. Aparte, pues, también estamos en otro pelo, güey. No, y también debe de ser un tema de alguna manera cultural, ¿no, güey? Que, o sea, que se conforme con algo así, güey. O sea, con algo tan banal como un viaje, una selfie, güey, a costillas de qué, güey. Sí, está bien que reclamemos, o sea, tenemos que reclamar, güey, tenemos que reclamar, tenemos que encarar, güey, tenemos que dar un ejemplo a las nuevas generaciones de que somos gente que puede, que, que, si no, si de repente sentimos que no tenemos el cambio en las manos, sí tenemos la voz, güey, y esa voz hay que ocuparla, güey. Y si vemos que hay injusticias en un deporte que tanto queremos y que nos ha regalado tanto y nos ha salvado la vida a muchos, güey, hay que levantar la voz, güey. Claro. Para que, para que las nuevas generaciones no se vayan con el pinche TikTok, digo, vaya, soy recurrente con esto, güey, pero, o con el, o con las fotos de, de, de Instagram, de ir a saber. Ese es el gran problema de la gran polarización que hay entre los diferentes grupos, güey, porque realmente, si tú te das cuenta, güey, muchos, o sea, hay mucho odio entre, entre los diferentes, este, no sé, marcas, cruz, entre diferentes estados, güey, o sea, simplemente sale otro proyecto igual al tuyo y ya es odiarlo, güey, y ya es que todos lo odien, y ya es que haya pedos y la chinga, pero de repente cuando viene un güey, o sea, viene algo arriba, güey, que está como arriba de todos nosotros, güey, y se está burlando de toda nuestra pelea, güey. Sí. Y la neta, güey, es que no nos deja organizarnos. Este tipo de mamadas, güey, no se la haces a un país como Estados Unidos ni como Brasil y esas dos son las, pues, potencias más grandes del skate, güey, porque no se dejan, güey, porque realmente sí son. No, te paten en la calle, güey. Son patinadores, güey, con, con, con credibilidad que, 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 que no se dejan, güey, ¿me entiendes? Con un poco más de valores, tal vez, güey, que dicen, güey, en el extranjero nos ayudamos, cabrón, y aquí, güey, este, apoya, güey, y la marca que salió de mi compa, güey, la compramos y la ayudamos y la chinga, y tienen esta idea de, de crecer desde el skate para afuera, güey, y aquí el pedo es que en el skate nos estamos dando en la madre entre todos, güey, pues, no, es imposible, es imposible hacer una escena. Escúchenme bien lo que va a pasar para enero, enero del próximo año, güey, o sea, esto que están haciendo en septiembre de hacer un curso para entrenadoras es un plan muy perverso, güey, muy perverso. ¿Qué crees que pase? Van a polarizar bien, cabrón, el deporte, más de lo que está, muchísimo más, porque de por sí ya es cuestionable la cantidad de producto que recibe una chica, con la cantidad de producto que recibe un chico, debe de ser proporcionalmente a su esfuerzo, o sea, no digo que esté malo, o sea, yo, o sea, yo soy muy objetivo en esto, güey, o sea, pero es, es tu esfuerzo, güey, si tú ves una chica muy bonita que está patinando X, pero es muy bonita y está recibiendo mucho producto, pues, a menos de que sea, tenga mucho fitness, hay un refuerzo atrás, pues sí, ¿no? Pues es un influencer, ¿no? Pero como patinadoras o como patinadores que le estén dando mucho producto solamente por, por ese tema de géneros o por de, o sea, no nada más con las mujeres, inclusive hasta por los güeritos, ¿no? O sea, bueno, por los, este, por los bonitos. Sobre todo por agendas globales para quedar bien socialmente. O sea, cuando, mientras que, o sea, eso es un problema, güey, porque está, está quitándole la oportunidad de hacer un esfuerzo y ganarse las cosas de la manera en la que se debe de hacer y llega un momento en el que ya son influencers y su carrera como patinadores ya, ya, ya. ¿Hasta ahí llegó? ¿Hasta ahí llegó? ¿Reciben sus tenis? Ya están vendiendo, ya están, este, monetizando. Esa es su cima, digamos. Ajá, y ya, o sea, y cuando ellos tienen el sueño de ser un atleta de rendimiento, pum, ya están ahí como en la comodidad. Los laureles. Ya no quieren, ya no quieren despertar. Y las reconocen en la calle y todo eso y sus pinches flips son de lápiz horribles, horrorosos y no saben empujarse y ese tipo de cosas. O sea, mientras que, o sea, mientras que eso siga como. Pero va a pasar, ¿no? Mientras que sea el top del escritor mexicano, güey, va a valer verdad. Sí, o sea, yo doy, yo doy clases, güey, doy clases a doce niñas, güey. Entonces, a mí de repente hubo una persona que me dijo, ¿tú qué puedes opinar de las niñas, güey? Mami, toda mi vida, toda mi vida le doy clases a niñas, güey. O sea, solo por ese nombre te dicen eso, ¿no? Ajá. Y aquí el tema es que esta polarización que evidentemente son, son, es un tema muy delicado como está sucediendo en toda la, en todo este, a nivel mundial, estos güeyes lo van a aprovechar, güey. Escucha bien lo que te digo, güey. O sea, mientras que más revolcada y podrida y confundida esté una escena, estos güeyes van a estar mejor, güey. Más dinero van a sacar. Y lo que van a hacer, déjate más dinero, menos problemas les van a causar robarse su dinero, güey. Entonces, esto, lo que están haciendo, esto es un plan perverso, güey. Porque al rato, güey, van a haber entrenadoras certificadas por la federación que no van a hacer flips. Y digo, entrenadoras, ¿por qué es lo que están anunciando, güey? Sí. O sea, en lugar de agarrar ese pinche recurso y ponerme este tarado a que aprenda qué es lo que tiene que hacer, güey, se ponen, agarran a una cantidad dispersa de muchas chicas sin ninguna preparación previa, no les piden tiempo, no tiempo, patinando, simplemente les van a dar un título como entrenadoras de la federación, güey. Imagínate que va a haber un grupo de chicas con títulos de entrenadoras de la federación. No digo que no se lo merezcan, o sea. Sí, 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 que quede claro. No quiero, o sea, pero ellos van a, quieren, van a aprovechar este tema de manera perversa. Sí. Para que el skateboarding del, del próximo año esté bien peleado entre hombres y mujeres y federaciones y entrenadores. Van a, van a, están planeando un pinche desmadre perfecto, güey. Boycott bien pasado. Y, y todos ahí vamos a ir como pinches pendejos para atrás. Yo por eso mejor me voy a ir. Hay que buscarnos una chamba normal, güey. Y mandar a la verga el skate para los ramos. No, hay que, hay que, hay que, hay que. No, y yo por eso te invité, porque tú estás más adentro, sabes más del tema, y nosotros que la neta, luego balbuceamos la, la, como esa vez. Entonces, que, que, invité a Paco, pero no quiso por temas ahí que, que trae. Pero, está chingón, güey, tú que sabes más, güey, que nos digas estas cosas. Porque la neta ni yo sabía. Bueno, no sé los demás, pero ni yo sabía cómo estaba el pedo, güey. Entonces, está bien chingón esto que nos avises de estas cosas. Y nos sirve de algo, no es echarle mierda a nadie. Simplemente es informarnos, güey. Y saber qué podemos hacer para mejorar nuestro skate, güey. ¿Sabes? Hasta el igual las chicas y el día de mañana a las que van a estar certificadas digan, Güey, creo que no, creo que ese no va a mi patín, güey. ¿Sabes? Está chido eso, güey. Debería dar pena, o sea, bueno, obviamente, si viene a certificar a la entrenadora de Brasil, güey, de esta de Raisa, o sea. Sí, porque ¿quién las va a certificar? Hasta yo me firmo, hasta yo me formo, güey. A las chicas, ¿quién? A las chicas, ¿quién las va a certificar a las chicas? ¿Quién? Ana Gabriela. Esperemos, porque la verdad es que también hemos tenido acercamiento con, con la oficina de la federación para ver si nos puede aceptar una entrevista, al menos vía Zoom, eh... Oye, pero no nos van a dar ni verga, ¿no? Este presidente, güey. No va a saber nada. Van dos veces que nos dejan... Al final somos comunicólogos, güey, y no es que estemos haciendo las cosas mal, güey. Como medios nuestro, güey. Queremos, queremos saber qué es lo que pasa, güey, en algo que neta sí nos, nos convence a todos, güey, nos conviene a todos. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué sigues en el skateboarding, güey, si te vale verga? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué tienes tu marca, güey? ¿Por qué sigues siendo locutor? Tienes tú un podcast, güey, eres un host de eventos, güey, ¿por qué sigue veneno en el pedo? ¿Por qué Raúl, güey? O sea, la neta, desafortunadamente, güey, nos tenemos que poner al pedo y tratar de tocar las puertas de estas personas que tienen el poder o tienen el título de hacer que esta madre gire, güey, que no estén haciendo nada, pues es su obligación y nosotros como medio que ellos vengan a poner la cara y platicarnos cómo está el pedo. A lo mejor la estamos cagando porque no somos ellos, güey. Capaz que ellos tienen que nos dicen, no, pues es que, ¿saben qué? Estoy amenazado de muerte y no puedo decirles ni madres, güey. O sea, no sabemos ni madres, pero esperemos que la federación nos voltee a ver y diga, a ver, son uno de los medios un poquito más importantes a nivel latinoamérica. Claro que voy a platicar con ellos, claro, ¿por qué? Porque es un pedo a nivel mundial, güey. O sea, no es como que digamos, ah, son las patinetas de la Nápoles. No, güey. O sea, queremos que un patinador mexicano esté representando a México en las Olimpiadas de París 2024. O sea, es como cuando queremos que México a huevo llegue al mundial. Y si vemos que llega repechaje y no nos emputamos, y si pasan ese pinche repechaje y ya vamos de pendejos al ángel. O sea, ni modo que no apoyemos a nuestros pedagógicos. Pero bueno, creo que ahorita el trabajo es hasta el dos mil veintiocho, ¿no? Porque este dos mil veinticuatro. Ya, ya, ya. O sea, no volvimos verga. Pero ¿por qué esperarnos a trabajar después? Ah, no, 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 no. A lo que me refieres que no, 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 no. O sea, lo que sí creo que... Se tiene que empezar ya. Mira, es importante que sepamos algo, güey. Son nuestros empleados. Ah, güey. Ajá. Así de sencillo, güey. O sea, Nicolás es nuestro empleado, güey. Claro. Cierto. Ajá. Sauro es nuestro empleado, güey. Y es su pinche obligación que nos aclaren todas las dudas de lo que están haciendo con nuestro deporte, güey. Pero si nadie pregunta, y nadie cuestiona, y nadie... O sea, yo desde adentro, te digo que la hice de la peda hasta que me aburrí, güey, me salí, güey. Ya es nuestra obligación exigir. Sí, también. Entonces, hay que exigir, güey. Hay que exigir, realmente hay que exigir, güey. Es que pobrecito... No, espérame, güey. Por favor, enseñó la internación. O sea, pobrecito no, güey. No, 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 no. Tú, cabrón, estás ahí, güey, para dar resultados, güey. No, ya, ya acabo de decir. Si no los das... Son recursos. Son nuestros empleados, güey. Si nos quedamos callados y si no agarramos las redes sociales de la federación y no les damos una pinche batalla que los güeyes se sientan súper incómodos, güey, ¿qué les da miedo a la federación? Las redes sociales, güey. Les da un pinche chingo de miedo, güey. Hacen muchísimo miedo, güey. Hay que desbordarnos sobre Twitter, sobre Instagram, sobre Facebook, que cada vez que veamos una notificación de skateboarding, digamos, a ver, señores, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó y qué pasó y cuál es su plan? Necesitamos un vocero, güey. Necesitamos que nos expliquen qué están haciendo con nuestro deporte. Ok, París ya no fue, o sea, el ante el Tokio, pendejada y media tampoco fue. A ver, ¿qué van a hacer, güeyes? ¿Qué van a hacer? Es obligación explicarnos qué van a hacer con nuestro deporte. O sea, y es obligación hasta el momento que los caminos se sientan acorralados y tengan que buscar un comité de personas lideradas que puedan decir, ¿saben qué? Es como, ya no nos podemos ser tontos ahorita, ya necesitamos que responderle a toda esta gente. Sí, pero yo veo 400 likes en una foto de Sauro con Naya y digo, puta madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Para dónde? O regalando tablas a Ana Gabriela. Yo la verdad es que pienso, güey, o sea, sinceramente, o sea, yo no mames, agradezco muchísimo ahorita que, pues, estás diciendo todo esto porque de alguna manera nos abre los ojos a todos porque de repente sí queremos exigir y de repente sí queremos cuestionar, güey, pero también no sabemos muchas de las cosas y a lo mejor decimos, no, pues a lo mejor sí es a Sauro al que tienen mal allá atrás o a lo mejor los patinados están contentos con él y no, pero pues ahorita que nos estás de alguna manera diciendo un poco más, porque tú sabes más, güey, realmente, pues tienes muchos más años detrás, güey. Digo, ahora no nada más me lo, o sea, sé que estabas desde ahí y que conoces a esta gente del skate, sino desde antes, güey, y me estás diciendo que es gente que lleva ahí, pues, de alguna manera desde un tiempo y, pues, ya han de tener una maña tremenda para seguir ahí, güey, pero sinceramente es muy cierto que son nuestros empleados, güey, que son el recurso nacional, güey, o sea, vienen de recurso público y la verdad es que no se puede dejar ahí, porque aparte de todo, es la primera vez que está nuestro deporte, nuestra pasión metida en las manos de gente que desgraciadamente, como todo en México, cayó en temas de corrupción, cayó en temas, pues, de que no sabemos qué está pasando en realidad y eso nos deja muy poco claras las cosas y nos hace cuestionarnos demasiado y justamente son pocos los espacios, aparte que se lo están cuestionando, porque yo veo que, güey, justo hay, inclusive medios, güey, que están así, como, dice, güey, no, no, el otro día, este, pusieron, en, no sé si fue es que es que los jefes, pone ahí, este, con Naya y con, y perdón que diga el medio y todo, pero de jefes no mames, o sea, no me vengas con eso, y si se están tratando ustedes ganar el viaje a París, o si, o sea, a costillas de decir que son el jefe, que es el jefe, este, o sea, que los jefes son Sauro y Naya en esta foto y glorificándolos por eso, pues, les tengo que decir una cosa, están muy equivocados, sinceramente, porque están completamente. Apoyando. No, pues. Pues apoyando. Pudiendo de alguna manera a un montón de patinadores que. Y que ninguno. Están siendo dañados por eso. Sí, sí. Porque también ellos saben. Pero no entiendo. Están apoyando al mal trabajo que queremos que cambie. Y no estirarla, y no estirarla solamente a, a este medio. O sea, simplemente no veo que haya demasiada, y a lo mejor ya dicen unos, no, pues ya eso ya nos vale madres. Pero yo creo que sí debe de haber un poquito más, este, y no estoy llamando a la grilla, ¿me entiendes? Yo. Sí, claro. O sea, más reflexión, este, más discusión, y, y, y que se lleguen a más acuerdos, porque de repente, por ejemplo, ahorita va a salir este podcast, y va a haber un chingo de comentarios, y de repente le va a mover la cabeza varios, unos van a hablarse por atrás, oye, güey, ¿cómo está? Y hay que hacer, y no sé qué. Y se va a volver a perder todo de nuevo, güey. Entonces, al final, si no estamos calentando a través de los medios, y digo, no lo van a hacer los tiktokers, güey. Y eso que yo me imagino que somos potencia en tiktokers, güey, tenemos muy, muy buenos. O sea, lo que no somos de potencia en patinadores, debemos hacer potencia en tiktokers, porque tenemos muy buenos. Ahora, hay tiktokeros que, pues, hay tiktokeras que patinan muy bien también, o sea, no digo que no, pero, la neta, la neta, güey, es que nadie se está, enfocando en ponerle un, este, un espacio mínimo a la semana, o un espacio mínimo al mes a esto, para que se esté tocando el tema, no nada más aquí, güey, ¿me entiendes? O sea, de repente en otros lugares, este, que se puedan dar otros puntos de vista, otros ángulos, pues no estaría mal, ¿no? Sí, no, pues es que yo creo que la mayoría de bandas tienen las mismas preguntas que nosotros. ¿Por qué no va este en vez de este? ¿Por qué este güey no está aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se gastan el dinero en esto? O sea, no, yo creo que somos tan diversos en el skateboarding, güey, que el que nos estemos haciendo bien pendejos de hacia dónde se van los recursos es porque somos mexicanos desafortunadamente y tenemos ese pinche socialismo, bueno, este pedo de la sociedad bien marcado, pero la neta, no es posible que no nos preguntemos el por qué no es, se están gastando los recursos como deben de ser, güey, porque no sabemos. Les invito a que hagan el cinco puntos para, para que prosiga, les queden las olimpiadas, punto número uno. Mira, yo creo que también es un tema de adultos, güey. Ah, ¿tú pagas impuestos? Sí, sí, claro. ¿Con qué pinche esfuerzo, güey? No mames, el SAT no tiene necesidad de su puta madre, güey. Ahí está, ahí está. Yo me estoy ganando la vida en una escena, güey, que no me trae mucho de regreso, güey. Es mi pasión, cabrón. Mi pregunta es esa. Pagar el impuesto para los otros está cabrón, güey. Yo pago impuestos y de verdad está cabrón, güey. Está cabrón. Y los muchos adultos pagamos impuestos, güey. ¿Y saber que esos impuestos son para que Sauro se vaya a tomar el servicio? Sí, no mames. O sea, dices, güey, aguanta, cabrón. O sea, es el, es el, lo poquito, ya no, ya no estoy esperando un regreso en la policía, en, 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 en las, o sea, dices, puta, en el skate, güey, que es lo que pasa. A mí me voy a que eso esté bien. No, no mames. No, no mames. Pagaron, 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 este, Metropuebla 2.0, güey. Y que no se utilice, aparte, deja de eso, que no se utilice, güey. Y siguen pagando tanta tontería, güey. O sea, esos impuestos que yo di que, o sea, sí que ocupen hospitales y que arreglen baquetes y la chingada, pero bueno, yo sé que mis impuestos deberían de ir destinados. Sí, es un esfuerzo. Claro. Para, pues, para mi deporte, ¿no? Y de repente ves dónde está enfocado y dices, no, y te cae, güey. ¿Y quién le hizo esas pinches tablas que le dieron acá? A la vecina. No sabemos. No sé, no sé, ¿verdad? Pues ojalá y se mejore. Sí, pues cada quiera me inviten. Igual, este, no, gracias. Muchas gracias por venir. Yo creo que necesitamos hacer episodios 2, 3, 4 y 5 con Raúl porque desafortunadamente también yo siento que hay muy pocas personas que, que tienen tanta información sobre tanto tiempo del skateboarding mexicano, güey, y que creo que en, 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 o lo tocamos hoy en el podcast que es el, 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 cómo, este. Sí. Hacer que nuestras nuevas generaciones entiendan la historia del skateboarding mexicano, güey, de todo lo, tú como Raúl, él como Paco, como veneno, todo lo que, todo lo que hemos arrastrado y toda la putiza que nos hemos puesto para que en medio estemos como gente del skateboarding. Es por eso que te emputa, porque llevas todo esto arrastrando todo este cariño. No, o sea, tiene, la gente tiene que aprender a venerar a los ancianos, güey. No, o sea, darle, al final el respeto, güey, es un respeto que desafortunadamente en el, en nuestro skateboarding no se da, güey, y que desafortunadamente muchos patinadores de estas nuevas generaciones no lo entienden, güey. Ellos patinan, ¿por qué? Porque ya tienen una zona del confort bien verga, pero qué putiza nos pusimos nosotros para tener, para que estos güeyes tengan esto. No, en este caso, no sé, muchos patinadores están haciendo sus marcas y ahora respaldan a las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones no investigan y no saben cuál es el aporte tuyo, güey, cuál es el aporte de Paco, cuál es el aporte de Polo, güey. O sea, ellos ya llegaron a una zona de confort en la que, a huevos, sí, y no saben toda la putiza que nos hemos puesto o se han, o se ha puesto las anteriores generaciones para que ellos no se envenenen de estas mamadas de las cuales hemos estado platicando y si no, nada más se enfoquen en su patinar, güey. ¿Qué pasa trabajar, güey? O sea, patinar es un trabajo, es un trabajo, o sea, mucha gente lo sabe, o sea, son muchos sacrificios, güey. O sea, pararte temprano, irte, venirte, o sea, estar, no comer, dormir debajo de la cama, de una mesa, güey, dormir en un coche, güey, traer la pata rota, güey. Son muchos sacrificios, muchos, muchos sacrificios, güey. O sea, es trabajo, güey. Claro. Es trabajo. Y la gente tiene que entender que eso es un trabajo, güey. O sea, patinar es un trabajo. O sea, es como los patinadores, o sea, si tú eres un patinador, haz de cuenta que eres como un empresario, güey, y tu cuerpo es tu empresa. Entonces tienes que cuidarla, güey, y tienes que tratarla muy bien, güey, y administrarla. O sea, hablamos de patinadores exitosos en todo el mundo, güey. Gente que supo administrar su carrera, güey. O sea, tener una carrera como atleta requiere que tengas una administración de tu empresa, que es tu cuerpo, güey, ¿sí? Si andas a lo pendejo, güey, pues obviamente va a quebrar tu empresa, güey, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es lo que van a vivir. Entonces tienen que verlo de esa manera, hasta en la alimentación, en cómo se cuidan, en cómo se venden, en cómo se expresan, en cómo hablan, inclusive, güey. O sea, ¿qué venden más? ¿Un chinga tu madre o un hola, buenas tardes, ¿no? O sea. Mucho. Sí, mal comidos, mal dormidos. Mal cogidos. Y mandando apuestas de todos, güey, sí. Bueno. Pues muchas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación y hablar de este tema. Estuvo muy chingón. Y pues con algo que quieras concluir. Alguna… Patinen, 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 patinen y patinen. O sea, hay que patinar. La vida hay que patinarla. Todas estas aventuras y todo lo que estamos hablando, al final de cuentas, son como percepciones. Todos son percepciones, todos son puntos de vista. Pero lo importante es que la vida la patinemos. O sea, que la vida sea eso. O sea, enfrentarte con un obstáculo, librarlo, avanzarlo, caminarlo y divertirse. Ok. Estamos aquí para divertirnos. A huevo, qué chingón. Pues yo digo, banda, infórmense, lean, investiguen y pues hágalo por la patineta, ¿no? Más que nada. No por ustedes, sino realmente porque esto perdure un chingo y sea lo más chingón que tengamos. Claro, sí, pues yo creo que estaría bien padre que pronto tengamos el episodio 2 con Raúl Mendoza porque yo creo que hay muchas cosas que se tienen que platicar que desafortunadamente, lo vuelvo a mencionar, las nuevas generaciones luego no lo entienden y no tienen un respeto por un skateboarding anterior al suyo, ¿no? Y yo creo que la gente que está haciendo algo porque ellos sigan patinando sin tantos pedos somos de alguna forma nosotros que estamos haciendo que esta madre se mueva y pues yo creo que al contrario, yo creo para mí es un honor tenerte aquí en el podcast porque eres de las pocas personas que hace que el skateboarding genere y se muevan en un México que desafortunadamente está bien culero, ¿no? Definitivamente. Muy buena plática. Yo creo que es seguramente el podcast más largo que hemos tenido, pero se merecía, digo, al final, o sea, no podemos tener una plática corta contigo, cabrón, porque ahora sí que tienes bastante bagaje y aparte de todo, pues mucho que poner sobre la mesa con respecto a lo que está pasando actualmente y la verdad es que yo creo que fue muy productiva la mesa de esta noche, güey, se tocaron varios temas, vamos a pedirle a todo el público que vio el programa que llegó hasta aquí, pues que comenten, ¿no? A ver qué opinan, que se empieza a hacer mucho más grande el discurso a través de, o sea, de aquí a la gente que nos está viendo, porque es importantísimo también que ustedes nos digan qué opinan de este tema y que se vayan tocando puntos de vista de gente que a lo mejor no tiene el micrófono ahorita, pero tiene la capacidad de dar un buen comentario, ¿no? Y bueno, Raúl es una persona, digo, justo lo que dice Pelu, hay que saber la historia del skate, hay que conocer a la gente que está detrás, porque de repente, pues como que no reconocen la gente que ha estado en una patineta desde antes que todos, ha hecho las rampas, ha hecho las escuelas, bueno, Raúl tiene, este, entre todos sus méritos, a los Ballstars, al equipo de Nike cuando sacaron el video de Vórtice, todos los skatepads que vieron, los más bonitos de México, este cabrón estuvo atrás de ellos, entonces, ¿qué le pueden decir a este güey? ¿Me entienden? Y de repente vemos que hay gente arriba que está mejor posicionada, pues con mucho menos experiencia y dices, menos trayectoria. ¿Qué pasó ahí, cabrón, no? O que de repente ustedes lo ven en el parque y no dicen, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, oiga, este, ¿qué anda haciendo? Este, ¿cómo me puede ayudar? Mire, un consejo, la chingada. Raúl, la verdad es que no, es una persona muy accesible y seguramente puede, este, darles un consejo siempre. Y bueno, esta fue una gran noche. Yo cerré el largo porque realmente que estuvo muy chingón y te agradezco mucho, mi Ruli. No, gracias. Esta es tu casa, cabrón, siempre el micrófono está abierto para ti, lo sabes. Y pues muchas gracias a todos, a mi Sammy, a mi Pelu y sobre todo a mi Matrix que está ahí atrás apoyándonos. Y bueno, señores, nos vemos en el próximo octavo arte, un podcast de skate. Gracias. Oh, yeah.